Te gusta, ¿no? No, no, no Te dije su nombre y se adondeíste ¿Y cómo no me voy a ver si se llama Analízame el culo? Listo ¡Ah! ¡Ale, ale, 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 ale ¿Chance? ¿Es mi mamá? ¡Ahí va mi hija! ¿Qué es lo que digo? ¿Quieres un celular para vender? ¿Es lavado? Sí Ah, no, no, ¿qué? Baratito, dos mil pesos ¡Ale, ale, ale! Pero es como ella, necesito la mano del dueño ¡Así no, sí! Bien, entregaron todos Kiko, venga para acá ¿Hizo la tarea? ¿Como dirigió los exámenes? Tengo otros alumnos Y yo tengo otras materias ¿La dejo aquí? Señor ¿Tienes un palito por acá? No ¿Tienes un palito por acá? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué? 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 La gallina se asusta? ¿Se le pone la piel de persona? ¡Dormirle! Kiko, Kiko ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque se me pegó el COVID ¿El COVID-19? No, el COVID-19 ¿Qué? ¿Qué? Ah, Yasmin Voy a dormir ¿Tienes hambre? ¿Tienes comensón en la cara? Ahora en el brazo Rodilla Cola Axila Ahora duérmete Te voy a poner en la cabeza La canción más rando Que escuchaste en tu vida Mi nombre Yasuri Yasuri Yamile Ahora recordá Cuando te caíste En el acto Del día de las madres Y todos se burlaban de vos Ahora intentá dormir Te caíste de un edificio ¡Ay! ¿Taco? ¡Cachetes! ¿Qué pasa, Mami? Hice compras Ponelas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachetes! 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 ¡Dios, sabía! Es que tiene una cámara por acá Donde me vigila siempre Hijo ¿Mami? ¿Llegó tu papá? No, pero ya no debe tardar Toma Llámalo y decirle Que traigo un pollito asado Para comer Que no quiero cocinar ¿Pero no tengo hambre? ¿Lo llamas o no te dejo salir Hoy a la calle Con tus amigos? ¡Ay no, mami! Eso no Papi, papi Acá Ahí va Hola Hola, papi Hola, campeón ¿Quieres comer pollito asado? Dale, mi amor ¿Pasame a tu mamá? Sí ¿Mami? Hola, amor Hola, gordi ¿Qué lleva el pollo asado? ¿Cómo que lleva? Sí, así compro los ingredientes Los llevo para la casa Y te haces un rico pollo asado No, no, no hace falta, gordo Yo ya hice sopa acá en la casa Traigo Ah, ok, ok Dale, gordi Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Otra vez te measte? ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho Que vayas al baño Antes de volver ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? No, no, no Espera Lo que pasa es que En mis sueños un duende Se me aparece y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende Decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Bueno, vamos a comenzar Sí ¿Esta mano acá? Sí ¿Esta mano acá? ¿Y esta mano acá? Ah, ahí está Perfecto Pero esta mano la dejas acá Sí, por eso Lo dejo acá Pero esta acá Sí, acá Pero esta acá Esta tiene que estar bien Pero esta Pero esta tiene ¡No! Una vez me quedé sin internet Entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijo, somos tu familia No puede ser que estas cosas Nos tengan tan separados Desde hoy en adelante Tenemos que convivir más en familia Y no dejar que estas cosas nos dominen Familia ya pagué el internet Ah, no O sea que te tiras tremenda reflexión Para que vuelvas a lo mismo ¿Dónde quedó lo de convivir? Compartir momentos Sentimientos Emociones En Leadmatch ¿Cómo que Leadmatch? Es una aplicación Donde puedes compartir Todo eso que dijiste Con una comunidad de amigos Segura Mira, a ver Cinco minutos más tarde Gorda Para, para Hoy vienen amigos a cenar a la casa ¿Qué? Así que vos sos el que estás saliendo con mi mujer, ¿no? Sí ¿Y qué? Bueno, hay que coordinar los horarios De lunes a viernes De siete a nueve Siete a nueve ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana no puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Me la vas a dejar todo el día? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Le salgo con mi otra mujer ¿Estás engañando a mi mujer? Mi papi cuando se entera que mi hermano tiene novia Alex Pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá ¿Y estás linda? Lindísima ¿Está buena? Buenísima ¿Y de reputación? ¡Mierda! ¡Reputísima! ¡Ey! ¿Qué era si no era? Ríndate Kiko Primero muerto antes de perder la vida ¿Qué pasa? Primero muerto antes de perder la vida ¿Qué difícil que has bañado un gato? Y sí, debe serlo ¿Sí? ¿Ya se me cansó la bengua? Falta dos huevos Benja, tú daime seis huevos Perfecto, media docera tengo justo No, acá hice seis huevos Y por eso, media docera Pero acá hice seis huevos Y media docera son seis huevos, claro Pero si no, respecto a la norma no se sabe la torta Seis huevos ¿Sabes Kiko? ¿Y lo quería mucho? Sí Sus últimas palabras fueron para mí ¿Y cuál fue? Raúl, no muevas el andamio Me toca Mi amor Dime amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos Ay, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Escuchame una cosa, gracioso ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Querés problemas? Pues sí Bueno, apunta Si Juan tiene cinco manzanas Y le roban tres manzanas ¿Cuántas? No Ay No Se me cansó Es un tenés Si se pasa lo mismo Qué mal servicio Kiko, el wifi es el del vecino Salme ya ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Has visto al chavo? No tengo idea Kiko, tómatela No me simpatizas Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las ocho de la mañana Yo a las nueve de la mañana Yo a las diez de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Vas a dar al baño? Sí Y justo cuando lo iba a usar Ay Ay, sí me sale, sí me sale, sí me sale Mami, ¿ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar Dentro de una hora No puede ser Dale Acá estoy Pará, escúchame ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido Ay, no va a venir nadie ¿Estás segura? Segura Anda al baño, anda al baño Anda al baño ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media Fui al centro Fui al centro Me gustó esa media La compré Y si te gustaba a vos Iba y compraba la otra Ah Voy al baño No, no, no Al baño no vayas Hoy lo tapé el baño Lo tapaste Es la primera vez que pasa, amor Dale Amor ¿Y vos quién sos? No sé Estaba en un circo Un mago me desapareció Y aparecí acá Claro, y vos te pensás que soy estúpido Para comerme ese cuento, ¿no? Ah, te comiste el de la media Y este no te lo vas a comer Hija de puta Helados 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 ¿Un heladito? ¿Eh? ¿No? Ninguno Toda la tarde en la calle Vení con todos los helados Y sin un peso Es que sos un bueno para nada Yo no sé para qué me metí con vos Dame los helados Yo voy a venderlos Mi amor ¿Todo ese dinero es de helado? De helado De espalda Boca abajo De perrito De todo lado Cachetes Voy a dar mi Me equivoqué Qué torpe que soy No faltó nunca al colegio, señora Pero se porta muy mal Ay, no Le doy tres mitos Pero es todo lo que tengo Ah, no, 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 no Espere, espere Leí mal, leí mal Cachetes Cachetes Su hijo Un excelente chico Se porta muy bien Y le cité para felicitarla, señora Qué bien Me hace escuchar la directora Aló, señorita directora Justo estoy por conversar con su esposo Cachetes Adelante Ah, sí, ¿de qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física En el cuarto piso En el salón que está vacío Ok, ok, ok No tienes que darme los tres mil dólares Quiero cinco mil para la mañana No puedo Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio Que es tan grande Sí, sí, muy grande Pero ese edificio es mío Y por cada piso que vos cuentes Tenés que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad Decime la verdad Porque está lleno de cámaras de seguridad Que te están vigilando Eh, hasta el siete Bueno, tenés que darme siete mil pesos Sí Sí Justo lo traía para mi adquiler Que tenía que pagar No sirve, nadie te manda a contar edificios ajenos Chao Qué tarado Le diste mil pesos por edificio Te dejaste robar, chabón No, yo les robé a él Le dije que había contado hasta el piso siete Y yo conté hasta el piso veintitrés Cachetes Mami Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia Quiero que le pongas manteca a las tostadas Quiero que trapees el piso con la bandina Y pongas el pollo al horno, ¿ok? Sí Cachetes Quiero llegar y que las cosas estén hechas, ¿ok? Anda tranquila, mami Bueno Cachetes Mami ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse la bandina a las tostadas Trapeé el piso con manteca Y metí al beber a los dos Pero vamos a decir El pollo está durmiendo ¿Qué? La pared, la pared Sí, ahí está La pared, no se mueve El llanto El llanto ¡El llanto! Pues no tengo ganas Pero eso es lo que la gente quiere ver Eso es lo que la gente quiere ver Y a mí que me importa lo que quiera la gente Sí, pero estamos aquí Mira, emocionate, llora Llora, llora, llora No Tengo ¡Gall! Esto fue todo Ven como chato a los niños Te voy a acusar, pernillo Es el único alumno que se quedó para recuperar conmigo y no ha llegado ¡Sofre! Aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? ¡Sofre! Disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano estaba estudiando con el novio en su habitación Y yo escuché Echa de saliva para que pase ¿Y yo quiero pasar? Ok, abran sus laptops Cinco maneras de rascaerse el culo Número Salta de mi clase Canto de puerco Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido nada Yo cuando no estoy haciendo nada Ah, pero cuando me están robando Ya perdiste, cachadito, cachadito Dame el celular, dame el celular No, 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 no tengo celular, no tengo Dame el celular Te digo que no tengo No me debises Hermano, ¿cómo no vas a tener celular? Hermano, ¿no tengo celular? ¡No, no me sigues acá! ¡Así, mirá! ¿Kiko? ¿Cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien ¿Salimos? Tengo novio, flaco ¿Vamos a salir con ustedes? ¡No! Ay, es que estoy en tu perfume Mira, hace una cosa Venite Lleva mi frasco Y borra mi número Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé Pero es un dolor que empieza desde acá Desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho Oh, me lo comprime Sube hasta acá Al cuello Me aprieta Y me hace llorar, doctor Bien Vas a desnudarte Te voy a revisar Y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Que útil Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utiliza 28 ¿Por qué decir que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda Que va al pecho y luego al cuello Qué lindos esos celulares ¿Sí? Uno tiene buena cámara ¿Y el otro? También ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana ¿Ah, sí? ¿Y el otro? También Se ven muy buenos igual ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade ¿Y el otro? También ¡Basta, flaco! ¡Basta! ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? ¡Es que uno es mío! ¿Y el otro? También Permiso Amigo ¿Para qué querías verme? Pasa ¿A qué hora salís vos de tu casa? A las 8, como todos los días Bien, son las 9 de la mañana ¿Vos sabías que de acá desde mi oficina se ve tu casa, no? Sí, allá está, la de verde Pónetelo a la vista así, mira ¿Quién es ese que entró a mi casa? Besó a mi mujer ¿Qué le pasa? Yo quería que vos lo vieras Siempre te hace lo mismo Hermano, están en mi habitación ¡Qué guacha eso conmigo no lo hace! Hermano, préstame tu ventanal para mañana a las 9 de la mañana Campeón de tiro, ¿no? Nacional, continental y mundial Quiero que le dejemos un recuerdito a mi mujer 50 mil por tiro ¿50 mil? Ah, prefiero que me siga poniendo los cuernos Bueno No, no, para, para, para Mañana en la oficina de mi amigo Quiero que le pegues un tiro a ella en la boca Para que nunca más ande besando a otro Y a él un tiro en su parte íntima Para que nunca más toque a la mujer ajena Son 50 mil por tiro Sí, ya sé que son 50 mil por tiro, vamos Tanto campeón de tiro, tanto campeón de tiro Y tanto dudas en tirar Para, para un ratito que parece que te ahorras 50 mil pesos, eh ¿Qué haces, Lucas? ¿Para, en la casa hay fantasmas? No, por Ah, porque la sirvienta me dijo que sí había Hijo, salí de ahí ¿Por? No tenemos sirvienta ¿Buenas? Sí, diga Ah, oye, ¿me da un sostén para mi mami, por favor? ¿Qué talla? ¿Cómo que talla? ¿No es una talla única? No, no, no es una sola talla Vienen en copas Copa A, copa B, copa C, copa D, copa E y copa F Ah, no, yo no quiero un abecedario Yo quiero un sostén Así la diferenciamos ¿Y cómo las diferencias? Mira, copa A es algo Copa B, buenas Copa C, caramba Copa D, divinas Copa E, eh Copa F, falsas Son todas falsas Mami, no hay para ti Ellas en Navidad Ay, Dios, no sé qué hacer ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no Porque no tengo plata para comprarme ropa este año Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 Y lo que me puse el 24 para el 31 Sí, porque no tengo plata Ah, pero ellos No sé si tomar el 24 o el 31 O tomar desde el 24 al 31 Gordi, ¿qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito Porque tengo a tres vecinos y plomero detrás de mí Así que, avivate Ay, amigo, ya no aguanto más ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos Sí Y mi papá todo el tiempo está Cachetes, saca la basura Cachetes, límpiame la casa Cachetes, cierra la puerta Cachetes, estaciona bien el auto Cachetes, apaga la tele Todo el tiempo es cachetes Y nunca llamo a los demás hermanos Pero tranquilo, hermano La próxima que tu papá te diga Cachetes esto Sí Vos le tenés que decir Cachetes no está Y vas a ver que va a llamar a tu otro hermano Eso voy a hacer Cachetes Cachetes, cerrame la puerta Cachetes Cachetes no está Entonces venimos Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Maestro, son las cinco de la mañana ¿A dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla IOConferencia Que se da justamente acerca del alcohol Y las consecuencias nevastas Para el organismo del ser humano El alcohol Que muchas veces rompe Con el equilibrio De la armonía familiar El alcohol Como muy mal ejemplo Para los hijos El alcohol Que rompe Con la Economía familiar Ah, muy bien, muy bien Muy linda conferencia ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer ¿Quién la da en mi casa cuando llegue? ¡Aquí van a las putas hijos del asalto! ¡Que esto es una mano! ¿Qué dijiste? Ah, no, güey ¿Lo dije mal? No, vamos de vuelta, ¿eh? Vamos de vuelta Quédate quieto Quédate quieto Estoy pidiendo 500 mil dólares Si no, no lo ve más en tu puta vida ¿Qué pasó? Listo Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? ¡Déjenme ir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué te pasa? Bien ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí, hay momentos que no Bien ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí, hay ratos que no Ok ¿La espalda? También hay momentos que sí, hay momentos que no Ok ¿Esta es tu receta? ¿Esto lo compro? Si quieres sí, si no quieres no ¿Razones por las que mi mami se enoja? ¿Cuando juego con el seto en la cama? ¿Cachetes? ¿Otras noches? ¿Ya es hora de dormir? ¿Sí, mami? Y déjame la puerta abierta, ¿eh? Sí, ma ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en la cama? Dame eso ¿Cuando juego con el seto en el baño? ¡Ay, mami! ¿Me enredes la panza? ¿Qué pasa el cupón? No puede ser, loco No puede ser que cada vez que me lave quieras ir al baño vos ¡No, no, toma! Pasa, pasa Y no me lleves el celular ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en el baño? ¿Cuando juego con el seto en la cena? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular a la hora de cenar? Dame eso A ver, ¿qué estás jugando? ¿Es Cold All Time? Acá puedes elegir un montón de dibujitos Entre personajes, paisajes y animalitos Yo estoy coloreando este de Halloween Vas eligiendo dos colores Y vas pintando Mira lo hermoso que quedan Y lo mejor es que puedes ponerlo de fondo de pantalla Interesante ¿Mami? ¿Hora de dormir? ¿Te van a ir al celular? No, no ¿Mami? ¿Qué querés? Hay que abudimiento, ¿no? ¿Qué tal si vamos a comprar unas calcudinas? Muy bonito, ¿no? Hijo de... ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz ¡Oye! ¡Respeta, buscad! ¿Qué es eso? Ají Te pongo el huevo en la nariz ¡Oye! ¡Ah, no! Ahora estoy con mi papá Papi ¿Y ahora qué pasó? En la calle todos me preguntan ¿Qué es esto? Yo les digo ají Y ellos me dicen Te pongo el huevo en la nariz ¿Pero por qué les contestás? Escuchame una cosa Cuando te pregunten ¿Qué es eso? Vuelve a decir No sé, decime vos Ellos te dicen ají Y ahí vuelve a decir Te pongo el huevo en la nariz Y te hace respetar Con eso, con eso No me van a molestar más ¿Qué es eso? No sé, decime vos Ají Te pongo la nariz En el huevo ¡Ah, no! Ahora vamos con Kiko Kiko, ¿me decís por favor ¿Cuánto es uno más uno? Bueno, en mi humilde opinión Claro, sin ofender A demás personas Que piensan distinto a mí Eh, si nos metemos Un poquito más en el tema Y vemos las características Y definiciones de cada uno Podría llegar a concluir Claro, en mi humilde opinión Repito, no quiero A nadie hacer que el armar Te pido mil disculpas Eh, bueno Yo creo que estamos En una época En donde la libertad de expresión Cuenta muchísimo más que antes Es por eso que concluyo Con esto Diciendo que estos Y como todas las razones Son para el cual Kiko, se me está portando muy mal Se me para Y se me sale Ah, no Si es así Yo me voy No tengo problema Mami ¿Voy a salir? No tengo dinero No te estoy pidiendo dinero Ni siquiera perdizo Te estoy avisando ¿Está bien? No salto ¿Aló? 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 ¡Ayuda, primo! ¿Cómo estás? ¿Hace tanto tiempo? Primo, yo muy bien ¿Y tú cómo estás? Nosotros por acá Bien, bien, bien Con la familia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro Me alegro Primo, déjame tu número Si te llamo después Ok Toma nota 3, 5, 5 2, 2, 2, 2 Ay, me acordó Kiko ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! Mami Me saqué el 10 en la escuela ¿Hay en serio, mi amor? Sí, 3 en lengua 2 en matemática 4 en geografía Y 1 en inglés ¿Qué miras? Nada, nada ¿Cuate? Sí, ¿qué tal, Kiko? Estoy espiando a mi ex desde su techo Está revisando mi Instagram ¿Cómo que espiando a tu ex desde su techo? Sí, pobrecita Todavía no me supera Está obsesionada Cosas que nunca pasan Que le pidas plata a tu mami Y te lo de ¿Mami? Mi amor ¿Me das 100 pesos para ir a comprar un paquete de galletitas? ¿100 pesos? Te doy 500, mi amor Toma Y no te preocupes por el cambio, ¿eh? Que le pises el suelo cuando tu mamá está trapeando Y no te grite Mami, ¿sabes qué? Mami, estabas trapeando y pisé Ay, discúlpame, yo no lo quise hacer No me vayas a pegar No, no pasa nada Un error lo comete cualquiera, tranquilo ¿Que pierdas materias? ¿Y no te excite? Mami Sí, mi amor Perdí 6 materias Pero te juro que las recuperé de los toallos No me vayas a excitar por eso Tranquilo, mi vida 6 materias la puede perder cualquiera Vamos a la plaza que te compro un helado Así te distrae ¿Quién eres tú? Y dime, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo le quiero a mi mamita ¿Dónde está? Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Agudo Bien pedo Agudo Agudo Oye ¿Cuánto es 69 entre 3? Eh No, no se puede, no se puede ¿Por qué no se puede? Porque es solo entre 2, boludo Ah ¿Y ustedes cómo saben eso? Padre ¿Qué pasó, hija? Ay, padre, tengo que confesarle un pecado muy grave Pero contame, ¿qué pasó? Ay, estoy enamorada, padre Ay, hija, eso no es grave Ni mucho menos un pecado Eso es algo hermoso Pero estoy enamorada de usted, padre Ah, bueno Ahí ya se complica la cosa Ay, padre, ¿usted cree que me salve? Hoy te salvás porque tengo dos misas Pero ¿por qué no venís mañana? Bien ¿Algo más que agregarle a tu currículum? Sí Estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo Lo llamamos Contratado Muchas gracias Papi Hola, mi amor ¿Está con la pregunta? Sí, obvio, pregúntame lo que quieras ¿Qué es pene? ¿Qué? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar este momento Ven, vení que te explico A ver, mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre tiene Y la mujer no No, no, no El burro No, no El cura Los curas poco lo usan No, no, no Ahí viene Tu papá Cuando era jovencito Estaba con una chica Que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto Y la abuela dijo Un día que entré salto Para que su alma no pene Ah, ah, ah No, no, no No me caes No me caes Porque no me gusta la gente falsa Tú tampoco, ¿eh? ¿Sí, liga? ¿Me haces el favor de llamarme a Carepalo, por favor? ¿A qué? A Carepalo Señora, un momentito Si viene a mi casa Viene a tratar a la gente con respeto, ¿ok? Porque en esta casa vive gente decente Gente que trabaja Gente que estudia Gente que le pusieron un nombre Cuando usted quiera llamar a alguien de esta casa Tiene que llamarlo con el nombre Y con el debido respeto que se merece Voy a cerrar la puerta Y usted me va a tocar de nuevo Y después me va a pedir lo que quiere, ¿ok? Sí, señor Dígame que se da 13 Hola ¿Fuera tan amable de llamarme a Gustavo, por favor? Sí ¡Carepalo, te buscan! Pasa Adelante Buenas tardes Sí, dígame, ¿usted por qué viene? ¿Qué, por qué vengo? Vengo por esta porquería de hijo Que me... No, 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 para un poco ¿Qué le pasa? Es una criatura Sí, pero la conducta que tiene este hijo de mil ¡Pum! Ey, 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 maestro Maestro, maestro ¿Qué le pasa? Es una criatura de 8 años ¿Por qué le pega? No le pegue Que no le pegue, que no le pegue Eso decimos porque no lo conoces Este guacho de mierda Pero para un poquito, loco Para un poquito ¿Qué te pasa? Que hay que tratarte a vos, no a él ¿Qué le pasa? ¿A vos estás loco? Ándate, ándate en mi consultorio Ándate dos horas y vení Después yo te busco una solución Ándate, ándate Sí, doctor ¿Encontrarás la solución? Claro que encontrarás la solución ¿Vos tenés plata? Mudarte de barrio ¿Mudarme? Ándate, ándate, ándate lejos Es mudo, doctor ¿Pero el pibe? Pero nunca lees la dirección Este hijo de puta Mami, ¿ya llegué? Un día llegué a hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido Y le puse mis fotos a todos sus íconos del celular Ahora veamos la reacción de mi mami ¡Cachete! ¿Mande? ¿Por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tenés un cargador, cómpratelo Mami, este es el mío A vos te dan propinas ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que ese era tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los íconos? Ya es suficiente, comerte todos los días Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué Maya Icon y Maya y widgets Y que sirven para personalizar El inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía Usé esa Una se llama Maya Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les van a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares O hacerles esta broma a sus familiares o amigos ¿Y ahora mi mami está planeando algo? Para que todos sepan que se siente orgulloso de tener una mujer como yo a su lado ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesinato! Asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen ¡Arriba las manos! Y te doy mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto ¿Qué no, idiota? O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que el garganta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es un asesinato Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Y por qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? Es mi trabajo ¿Cuál? ¿Asesinatador? Esa palabra no existe, es inventada Pues todas las palabras son inventadas Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale, todo sea por... ¡Piedra, papel o tijera! ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la alma, yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y este es la tuya, entonces... ¡Arriba la mano, que esto es un asalto! ¡Es asesinato de novios! Dale play Y arranca ¿Qué es eso, mi amor? Secreto de mujeres, prefiero no contártelo Bueno, vení ¿De casados? Mi amor, pero... Dale, contame, gordito Tuvimos cinco años de novios, ahora estamos casados ¿Por qué no me contas qué hay? No, son cosas de mujeres Y me gustaría que las respetes No, no te quiero, con... Bueno, bueno, bueno ¿50 años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré Vieja Tanto hemos vivido Tanto hemos pasado Tanto hemos compartido Mostrame lo que hay en esa cartera Bueno, te lo voy a mostrar A ver Cinco huevos Y cincuenta mil dólares Vieja ¿Y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel Ponía un huevo ¿Cómo que? Bueno, en cincuenta años Cinco veces No es para armar quilombo ¿Y los cincuenta mil dólares? Ah, es que cada vez que llegaba la docena Iba y los vendía ¡Hija de puta! ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado Una casa abandonada No sé ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cállate! Muchachos ¿Qué pasó? Encontré una lámpara mágica Soy el genio de los deseos Y les concederé Un deseo a cada uno Yo deseo volver con mi familia Yo también deseo volver con mi familia ¡Ay, me deja dolzado! Yo deseo que mis amigos Regresen ¡La concha! ¡Te mato! Hola, mami Buenos días ¿Vos estás borracho? ¡Ay, no puede ser lo último Que me faltaba, Dios mío! ¡Está borracho! ¡Decime la verdad! Yo no estoy borracho, mami Yo no tomé nada Yo soy un niño ¡Yo no tomé nada! ¿Vos te pensás que soy idiota? A ver, subí las escaleras Para ver si no estás borracho Ahí está Voy a subir las escaleras Para demostrarte que no tomé nada ¿Ves? ¿Ves? En esta casa no hay escaleras, híjole Dejá de rascarte la cabeza Que eso da mala impresión ¡Sí, me pica mucho! Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador Y no te quiero ver con la mano en la cabeza ¡Ay, y si me pica mucho! ¡Y la vas a tener que aguantar! Escuchame, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Cada vez que te pique la cabeza Y te la quiera rascar Yo te voy a decir ¡Discreto! ¡Sí! Ahí vos te vas a rescatar Y no te vas a rascar más, ¿ok? ¡Ok! ¡Discreto! 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 ¿Qué más discreto? ¡Si me está picando la cola Y me estoy rascando acá! ¿Qué te pasó? ¡Se murió mi papá! ¡Sanky! Yo estoy aquí para ti Tengo novio ¿Y yo tengo papá? ¡Te vas a ir al infierno! ¿O de ahí saludo a tu papá? ¡Andate! ¿Qué? ¿Me vas a acusar con tu papá? ¿Siéntate? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, pone... Tiburones asesinos ¡Ay! ¿De qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente ¡Ah! Las amáticas no me gustan ¡Buenas! ¿Vengo a apagar la luz? ¿Eh? ¿Vengo a apagar la luz? ¿Y si me querés dejar clas la dejaba? Pero es una agencia de Quirena ¡Listo! Es por eso que la suma de los cartes... ¡Buenas! ¿Viniste solito? Eh... Sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, trofe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital todo quebrado ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivía en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas Sí Y ganó él Kiko Cuando termines de tomarte el café vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular Hola, ¿cómo estás, amigo? Ay, acabo de contar una relación de dos años No, amigo ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien Porque no es la mía Amigos Es la primera vez que voy a hacer esto y tengo que admitirles que estoy un poco nervioso Empecemos Bienvenidos al primer vestite conmigo especial Elliot Awards 2022 Sí, gente En unas horas me junto con los creadores principales de habla hispana a la gala de los premios Elliot y Rubensito no puede ir mal vestido a tremenda fiesta Así que rápidamente les voy a mostrar el outfit que tengo preparado para hoy Antes de esto quiero decirles que mi color favorito del año ha sido el color verde Así que el traje también es de ese color ¡Empecemos! ¡Epa! Ya tenemos el pantalón, amigos Quiero que miren Me pongo más lejos para que observen bien Es un pantalón estilo muy moderno Vean cómo me queda Me queda suelto Es de cuero Verde Me gusta el pantalón Vamos por las zapatillas Vean lo que son las zapas Muy cool Me gustaron el diseño Quiero confesarles, Ango Ya las usé para sacarme fotos Pero un día nomás Me gusta el diseño de las suelas Miren Vamos a probarlas Tenemos las zapatillas puestas Vean lo que son, amigos Lo bien que se ven Si caminas Para la pasarela Fotito para acá Fotito para allá Listo Vamos por el suéter ¡Tarán! Amigos, para la parte de arriba utilizaremos un suéter Pollo Tortuga Es el que elegí Sería un verde oscuro Turquesa Más o menos Miren cómo va quedando Bien, eh Este es el momento de noche Así que preferí ir un poquito abrigadito Amigos Yo sinceramente no puedo creer lo bien que elegí el outfit El traje verde me queda espectacular Miren, miren un poquito Miren Ahí No les puedo mostrar mucho El traje completo lo muestro en Instagram Vayan a Instagram Voy a subir foto Y voy a subir todo lo que pasa en los celos Los amo No, aquí tampoco 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 ¡Fuera! Tampoco Me voy a buscar Bebé Tráeme un vasito de agua de la cocina Por fin No, Rubén No me jodas Estoy mirando la tele Dale, mi amor ¡Que no! ¡Andamos! ¿Qué hora es? No tengo el celular acá No sé ¿Dónde está? En la cocina ¿Por qué? No, no Por nada ¿Me estás llamando? ¡Ay! ¡Cómo le gusta joder a la gente cuando uno ve la novela! Aló El número al que usted contesta quiere un vasito de agua Por favor diríjase a la lavera y sírvalo en un vaso De no hacerlo su querido esposito podría morir deshidratado Hoy vos vas a morir de otra cosa Hola, sí, buenas Nos llamamos del hospital para entregarle sus resultados del coronavirus Ok Lo mantendremos en espera con música Está bien Mami Hice un dibujo de la familia Otro más Me encanta en tu dibujo mi amor sos un talentoso Se lo enseñaré a papi cuando llegue le va a encantar ¡Ay, sí! Mamá yo papá y la otra mamá Mi amor te juro que todo esto tiene una explicación ¡Correcto! Ay, oficial estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días me han mandado a mi teniente a una persecución y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya soltame, soltame soltame un poquito soltame un poquito ¡Ay, mi teniente! ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los 5 mil pesos que me debes Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia que te va a poner melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! ¡Dígame, dígame! ¿Qué pasó? Te va a poner meditabundo ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Dígame! Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía Cacheres a usted no lo veo muy triste ¡No, yo por adentro estoy tristísimo, tristísimo! Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno ¡Papi, pero qué guapo te ves! ¿En serio? Sí ¡Ponte ahí para sacarte una foto! Sácame una A ver, quédate ahí ¡Pero párate bien, hombre! ¡Párate bien! A ver ¡Ahí! ¡Listo! ¡Mira qué hermoso saliste! ¡Esa! ¡Qué bien me veo, eh! Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde ¡Chao! Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Y estas son las ocho cosas que odia mi mami Uno Que salga Dos Que no salga Tres Que coma mucho Cuatro Que no coma nada Cinco Que duerma mucho Seis Que no duerma nada Siete Que le conteste cuando ella habla Ocho Que no le conteste cuando ella habla En fin Cosas de más Descuadre Mamis en Estados Unidos ¡Mami! Te quería preguntar si me puedes prestar veinte mil dólares No ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones y le compro un auto nuevo Si me perdona Ah, pero las mamis de América Latina ¡Mami! ¿Me prestas cincuenta pesos para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo cago plata? ¿Eh? ¡No! Lo único que haces en el día es pedir y pedir plata ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy ¡Ay, no! ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel, ¿no? ¿Cómo se despiden las mamis italianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? Goodbye, dear ¿Las alemanas? ¡Han, me presentan! Ah, pero mi mami ¡Ey! ¿Dónde vas? Vení para acá ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te acompañe Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien Hace mucho frío Tomá, abrigate Llévate esta campera El paraguas te la puse en la mochila Te pido, por favor no recibas nada de nadie Acordate que acosan a los niños Los duermen, los violan y después te encuentro por ahí en el río ¡Ay, no! Ah, acordate de tu vianda Tomá, llévate esta vianda de arroz para el recreo Ya el jugo te lo puse en la mochila así que no te vayas a mover mucho porque si no el jugo se derrama Te pido, por favor que me termines esa vianda que no te dé vergüenza ¡Vergüenza es robar! Acordate ¿Qué tienes ahí? ¡Uy! ¿Tienes manchado de mostaza? A ver, te quito No, no No le hagas así a tu madre que muchos quisieran tener la madre que tú tienes ¿A ti? ¿Puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? ¡Tu mamá hace las reglas! Sí puedes ir a bailar ¡Y sí puedes ir a bailar! Seguite riendo y no vas, pendejo Sí, mami, pensón Ey, ¿dónde vas? Come las verduras No quiero Come las verduras Ay, mami, no quiero Come las verduras ¡Y no quiero! No, no, no No le pegues No recurras a la violencia Para un poco ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras no le iba a crecer el pajarito ¿Qué hora? ¿Por qué me pegás a mí? Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño Pequeñas cosas ¿Aló? Hola ¿Me pasas un momento con la señora, por favor? La señora está con el señor en la habitación ¿Cómo que señor? Si yo soy el señor Ah ¿Ella está ahí con un señor? ¿Haciendo qué? Bueno Entonces usted ya sabe Ok Escúchame bien lo que vas a hacer Sí Vas a agarrar mi escopeta Vas a entrar a la habitación Y lo vas a matar a los dos Pero señor Yo no puedo hacer eso Y lo vas a hacer porque si no te quedas sin trabajo Pero señor Vas a entrar a mi habitación Y lo vas a matar a los dos ¿Me entendiste? Yo me voy a quedar acá en la línea Para escuchar tu confirmación Ok ¿Qué pasó? Entré a la habitación Con escopeta Ok Entonces disparé a los dos A ella la maté Sí Y el otro salió Codiendo de todo en la piscina ¿Cómo que piscina? Si yo no tengo piscina Señora ¿Qué número de usted está llamando? Ay papacito Yo quiero que me jales el pelo Del pelo te va a agarrar mi mujer Si seguís acostándome ¿Escuchaste? Ay mi mujer me lo va a matar Y ahí se le cayeron todas las hojas Ay te cuento cuando se le mojó el coleta Ay Kiko me estoy quedando sin batería ¿Sabes cuántas veces me quedé adado de venchufe Para conversar contigo? Mañana me cuentas Bye Hola Kiko ¿Dónde estás mi amor? Mami te acuerdas de aquella joyería Donde estaba el collar de perlas Que te había encantado Y que querías uno para ti Sí Bueno estoy adado Comprano pan Venite rápido ¿querés? Y cachetes ¿Cómo viene el negocio? Ay muy mal hermano La venta de huevos no deja de bajar ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas Hay una gallina mañosa Que todos los días me anda picoteando los huevos Sí Y cuando yo vengo en la mañana Encuentro todos los huevos rotos El negocio de la venta de huevos Se me está yendo por el piso Pero sé más astuto hermano Andate a la ferretería don Jacinto Sí Y comprate unos huevos de plomo Esos que se utilizan para la pesca Esos Los pintás de blanco Los pones en el gallinero Y cuando la gallina quiera picotear Se le va a doblar hasta el pico hermano Y se le va a quitar esa maña Ya voy ¿Buenas? ¿Don Jacinto tiene huevos de plomo? No idiota Son reumas Buenas, buenas Hoy amanecimos Rica Sabrosa Deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad Kiko ¿De qué murió? ¿Recuerdas que manejaba demasiado rápido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Pues nos dio una serpiente ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... Mami Rompí un vaso Tranquilo mi amor Los accidentes pasan Mami es que saqué un uno en el examen Tranquilo eso se recupera Mami Me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose Bueno tranquilo Hacelo tu tiempo Mami Me caí jugando a la pelota y me faltó de brazos Bueno, bueno No te pasó nada Pude respirar Ah mami Me olvidé de descongelar el pollo Bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mami Perdón Se pudo que no olvide Mami Tranquilo Mami Mami Mi papi cuando se lastima cocinando ¿Y? ¿Cómo viene eso? Si me voy a pasar Ay Ay ¿Qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué Chupate el dedo Ah Pero mi mami Ay Ay Me corté el dedo Bueno no importa Un poco de dedo para la sopa Ay La sangre La hace más espesa La sopa Mi mami Cuando tiene gripa ¿Qué? Gripa maldita No me vas a matar Son las cuatro y media de la mañana Cachetes Levantate que el bus te va a ir ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate Levantate Ah Pero mi papi Gordi Yo creo que me voy Gordi Yo estoy viendo la luz Gordi Llámalo chico para despedirme Mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito En tierra del fuego Búsquenlo ¿Cómo que tenés otro hijo? Radiña Pisa De Y a mi madre Son pedes ¡Ah! ¡Ah! Radiña Pisa De Y a mi padre Son pedes ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Se quedó muy rica la sopa mami ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado hijo No, pero de la sopa mami Ah, de la sopa Bueno, perdón ¡De la sopa! ¡No estoy diciendo! Muy buenas tardes Bien A los familiares del delincuente Que entró por 17 tiros 4 puñaladas 3 veces atropellado Con 5 costillas rotas Sí, nosotros Muy bien Le quiero informar que el paciente está estable Ahora esperamos su pronta recuperación ¡Ay, qué alivio! Doctor ¿Y mi hermano que vino por una caída de bicicleta ¿Cómo se encuentra? Ah, sí Eh, de estudiante de medicina Con pasantías en hardback A muerto por desangramiento ¿Qué? Y máximas condolencias a la familia Gorda ¿Por qué casi nunca hacemos el amor nosotros? Porque me da vergüenza ¿Vergüenza? Sí, soy tímida Si yo nunca empecé a salir con hombres Hasta después de casarme con vos ¿Qué dijiste? ¿Sabe qué estoy pensando? Uy, miedo ¿Por qué nosotros no podemos ser solo amigos? ¿Por qué somos marido y mujer? ¿Por qué crees que me casé con vos? Para hacerme la vida imposible No, para tener sexo de vez en cuando Ah, o sea que vos querías sexo gratis ¿Gratis? Si me salís carísima Y además nunca crees ¿Vos tenés idea de cuánto vale una mujer como yo? No, pero sé lo que cuesta ¿Qué querés decir? Que es algo que tenés todos los meses Y que te dura tres días La regla No, mi sueldo Y me tenés así A dieta No sé ni de qué te quejas Si nosotros hacemos el amor casi todas las noches ¿Qué? Sí Casi lo hacemos los lunes Casi lo hacemos los martes Casi lo hacemos los miércoles ¿Qué? Mira, callate Callate Decís que tengo compañía Ya vengo Voy al baño A solas Anda, paje Espera ¿En quién pensás, hijo de... Kiko, ¿qué pasó? Mate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada Mi primo Que no puede caminar Y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada ¿Decién acaba de nacer? Pero la co... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi nombre? ¿Mamá? ¿Qué? Tipos de mamás Da pedesosa ¿Y jovenil? Dime mamita ¿Me alcanzas el control, por favor? Es en serio, mami Que ahora a vos No se te puede pedir nada en la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor Ya que nunca devuelve tu plata Mami ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? Ya que me dio mi abuela ayer Ah, o sea que vos Me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses en mi panza Yo que te doy de comer todos los días Yo que te pago en la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa Ya que odio la tecnología ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? Vos sabés que yo no sé tecnología ¿Le contestás a tu papá, por favor? Toma Gracias ¿Qué pasó? Hijo ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagas esto, por favor? Jefe Documentos ¿Los documentos? Sí, la licencia No, pues acá no se parece usted nada Acá tiene un ligero parecido Pero no, no me sirve Ahora sí Acá saliste igualito, igualito Qué gusto tratar con gente documentada Cuídate Familia Por fin, vacaciones Tengo unas ganas de irme a Cancún como el año pasado ¿Fuiste a Cancún el año pasado? No, pero también tenía ganas No, este año vamos a Brasil Tengo unas ganas de sacarme fotos con el Cristo Redentor Sí, pero... No, vamos a Perú y nos sacamos una foto en el Machu Picchu Está bien, pero... No, pero para eso vamos a Roma y nos sacamos una foto en el Coliseo Romano Sí, pero... No, pero si estamos en Europa, prefiero ir a París y sacarme una foto en la Torre Eiffel ¡Basta! ¡Muchas fotos y fotos! ¿Pero dónde vamos a editar las fotos en un video si no puedo llevar mi computador en el viaje? Ay, mi amor, para este problema yo ya tengo la solución VivaCat es la mejor aplicación de edición tan solo desde el celular ¡Y nos fuimos de vacaciones! Con VivaCat puedes hacer las mejores ediciones Tiene muchas plantillas Esta fue la que más me gustó Elegidas fotos más divertidas Y esto me quedó... ¡Te estafaron! Chicos, VivaCat está de fiesta y está regalando Polaroids, cámaras GoPro y celulares Lo único que tienen que hacer es utilizar una plantilla de VivaCat y publicar su video en TikTok Etiquetar a VivaCat la tag y utilizar el hashtag VivaFiestaCat Además, si usan la plantilla que usé yo, que el link la voy a dejar en el perfil Y es la más usada, elijo a uno de ustedes para ganar la Polaroid ¡Ey! ¿Documento de identidad? ¡Ay, los tengo en la casa! ¿Usted no sabe que en el Código Penal dice que está prohibido salir a la calle sin documento? ¡Pero los tengo en mi casa! ¿Queda cuatro días detenido por dos salir? ¡No, jefe! ¡No me lleve! ¡Mire que mi mamá tiene 80 años! ¡Y si se entera que usted me va a llevar preso cuatro días, hoy me va a morir! ¿Qué hacemos? ¡Mira, hagamos esto! Vamos hasta mi casa, le pregunto a mi mamá si me deja ir a la fiesta de un amigo Y usted me puede llevar preso cuatro días, ¿vale? Ok, vamos, yo lo acompaño ¡Vamos! ¡Listo! Llegamos, espéreme aquí Yo entro, pido permiso y salgo, ¿ok? Está bien, lo espero acá, no tardes Una hora después Hermano, tengo más de una hora acá esperándote, apúrate ¡Señor agente! ¿Qué? ¡Váyanse que mi mamá no me dejó a salir! La concha de tu madre, Kiko ¿Mami? Que yo haces una pregunta y quiero que me contestes con todas las inseguridades del mundo ¿Yo soy adoptado? ¡Claro que no! ¿Puede pensar que si fueras adoptado te elegiríamos a vos? Cuando comes comida que no es tuya Con esto van a caer todos ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? ¡Ay, Dios! ¡Chicos! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui Ay, papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único malacostumbrado es el ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí ¡Chicos! ¡Dame la verdad! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa ¡Pero yo no he sido! ¿Pero qué la ha sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Me voy a joder! Kiko ¿Cómo te fue? Cama en el pan de la noche ¿Cómo es eso? Todo bajo cero ¡Ey, ey, ey! Vení, vení, vení ¿Qué pasó? Escuchame una cosa Desde hoy vas a probar ¡Uy, gracias! ¡No, este es mío! ¡Aprobarte, aprobado! ¿Es como? Con gaumat Mira, dame un ejercicio ¡Sentadilla! ¡No, matemático! ¡Ajá! ¡Ajá! Mira, pones la app Escaneas el ejercicio Y te des toda la resolución ¡Qué cosas, ¿no? ¡Muy bien! Tienen 30 minutos ¡Listos! Gauma Hace que las matemáticas sean mucho más fáciles ¡Engas en navío! Kiko ¿Vos ves o fiel, no? Pero por supuesto que sí, mi amor ¿Por qué tengo algo que dice lo contrario? Dijo lo que eso no fue un beso, nada más Ella se me acercó, me ganó Me abrazó y me chapó sin ser ¡Ay, sí! Dame el celular ¡No, el celular! ¡No, el celular! ¡No, el celular! Mi amor, te tengo un desafío Si adivinas cuál es el palito más chiquito Te ganas 100 dólares Ok Listo Gracias Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas ¡Ay, cómo se llama! ¡Ey, cuate! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 Sí, por eso Despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota ¡Gracias! Ponte la canción Eres un idiota No, no, no Que vos sos Gordo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, gordo Me duele mucho la cabeza Ay, gorda Son las 3 de la mañana Dormí No, gordo No, no Que me estalla la cabeza Por favor Llama al médico Mi mujer que está con un dolor de cabeza intenso Dale, lo espero, doc Eh, ¿dónde es? En esa habitación, doctor Permiso, eh Sí, adelante Disculpame ¿No tendrá martillo y clavos? Sí, sí, tengo Tome Listo Gracias Disculpame ¿Qué pasa, doctor? Taladro ¿Tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí, tengo Tome Listo Gracias Perdóname ¿Qué está pasando? Una sierra eléctrica ¿Cómo es una sierra eléctrica? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo mi mujer? Nada Todavía no puedo abrir el maletín Buen día, doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, doctor Mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón Enséñame tu mano No El otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacéle caso a lo que dice el doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad Cualquier cosa que te pregunte acerca de tus sentimientos ¿Ok? Porque si no podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? ¿A veces? ¿Siempre? ¿Con qué frecuencia? Dale No seas tímido Anoche Diez veces Debería prestarle más atención, señora Pero ¿Qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? Mami, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces Me vuelve, doctor Acá tengo la solución para este problema Daily 2 Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, doctor? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy descargando a Daily 2 Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, doc De nada Pero págame la consulta, señora Si hay alguien ahí, golpea dos veces Si me quieres hacer daño Da tres golpes Si crees que estoy re buena Da más de tres golpes ¿Qué busca, Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos Sí, sí, ese es ¿Dónde está? Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Está Rubén acá? ¿Departe de quién? Sabía que solamente un idiota responde una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? No está Pues gracias ¿Qué tal? Permiso, inspector Pasa, mi amor Sí, dígame ¿Qué pasó? Inspector, tenemos un problema con el nene Acaba de rendir mi prueba Pero no sé si pasarlo a segundo O dejarlo todavía en primero Ok Hágale otra prueba Yo lo veo y decido si pasarlo o no A ver, mi amor Te voy a hacer preguntas de interés general ¿Ok? Yo te voy a preguntar Y vos me vas a responder El inspector acá está viéndolo ¿Vale? A ver, primera pregunta El hombre comúnmente lo hace parado La mujer comúnmente lo hace sentada Y los perros en tres patas ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A miccionar O sea, cuando van a dinar Muy bien Segunda pregunta ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer? Sí ¿Cuándo se casa? El anillo Muy bien Tercera pregunta Cuando yo te digo que la vaca tiene cuatro Y yo tengo dos ¿A qué me estoy refiriendo? A las extremidades inferiores Las patas y las piernas Muy bien ¿Y? ¿Lo pasamos a segundo? Mire, por mí páselo a sexto Yo me equivoqué en la tres Hola, cuates Hoy les traigo El juego de la gallina Hasta la próxima Ey ¿Qué? Anda a traerme la camisa Las medias y las botas ¿Por qué botas mi ropa? ¿Pero no me estás diciendo Que traiga la camisa Las medias y las botas? No, yo te mago Siguiente ¿Usted quiere hablar? Adelante Bájate el pantalón Bájate ¿Estás hablando con profesionales? ¿Quieres hablar o no? Bueno, bájate Muy bien Inclínate en la camilla Boca abajo ¿Quieres hablar o no? Listo Mañana te enseño la B Hola, doc ¿Me puedo atender? Sí, pase Doctor, estoy muy preocupado ¿Por qué? Siento que tengo una bolita Acá en el estómago Que sube hasta el cuello Y baja hacia el intestino No sé qué es A ver, a ver la boca Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, doc? Lo que tienes es un pedo confundido Un pedo confundido ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe para dónde salir Eso es gracioso, hijo Hijo Dime, mami Mi amor, ¿no me preparas Un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor ¡Hijo! ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo Que queso no Te dije que eso no Porque escuché un ruido Anda ponerme el queso rápido Sí, mami Ay, pero muy boludo ¿Qué estás haciendo atrás? Nada Chỉ cần nhật nguyệt xây vần Bước sang tháng 7 dương lịch Trời quang, mây tạnh Ai nghèo mặc ai nhưng Trong 12 con giáp Chỉ có 4 con giáp này Đón tiền lớn ngay trong tháng 7 này Giàu có vượt bặt Gặp nhiều may mắn Quý nhân lúc nào Cũng đứng sau năng đỡ Phải nói rằng Hơn nửa năm trâu qua 4 con giáp này Nghèo sơn, nghèo sát Làm đau lỗ đó Thị phi bủ vay Hôn nhanh gãy gánh Xui xẻo Cứ liên tiếp xui xẻo Nhưng đó chỉ là chuyện Của ngày hôm qua mà thôi Chỉ cần đặt chân sang tháng 7 dương lịch Thì các con giáp này Chỉ cần tập trung làm ăn Cầu được sẽ ước thấy Bỏ qua hết phường não Vương mình mà giàu có đóng lập Trong công việc đậu lên chức cao Nhờ có quý nhân giúp đỡ Tiểu nhân đồng nghiệp Phải kiên nể dài chân Trong cuộc sống Thì may mắn hết phần thiên hạ Làm chơi ăn thiệt Mang về số tiền lớn Tình duyên đón thị sự xuân xẻ Tất cả là nhờ vào các sao may mắn Như thiên dương Chính tài Thiên mệnh Niềm vui càng nhăn đôi Khi gần cuối tháng 7 Có lập trúng thưởng trời bang Đây là vạn may vui nhất trong tháng 7 Bởi vậy bước sang tháng 7 này Ai xui mặt ai Thì 4 con giáp này Phát triển mạnh mẽ Không có gì có thể cản trở được Sự đổi đời giàu có của 4 tuổi này Nhà nào mà có 1 trong 4 tuổi này Giàu có không ai sánh bằng Đó là 4 con giáp giàu có Tuổi thình, tuổi ngọ, tuổi dần và tuổi giàu Các bạn cùng kiểm chứng Ai đi ngang qua xã vận xui tại đây Và đóng lập lớn cho tháng 7 nhé Chúc các bạn đắc lập và trai tài ¿Te gusta, no? No, no, no ¿Te dijeron su nombre y se adonde histe? ¿Y cómo no me voy a abrir? Si se llama Analízame el culo Tại sao, no? Tại sao, no? Tại sao, no? Tại sao, no? Listo ¡Ah! ¡Chance! ¿Es mi mamá? ¡Ahí va el vieja! Tiro, hijo, tenemos un celular para el dejo ¿Es normal? Sí Ah, no lo quiero Baratito, dos mil pesos Dale, dale, dale Pero es como ella, necesito la mano del dueño ¡Ah, sí, no, sí! Bien, entregaron todos Kiko, venga para acá ¿Hizo la tarea? ¿Como dirigió los exámenes? Tengo otros alumnos Y yo tengo otras materias Señor, ¿tienes un manito por acá? Mira, es un manito, ¿verdad? ¿Cómo van a pasar? ¡Por fin van a decirles la verdad! ¡Sí! Y les van a decir que me gusta ¡Sí! Y me van a dar un beso en la boca ¡Sí! Y me van a dar toda la contraseña de mis redes sociales ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Guate? Si una gallina se asusta Se le pone la piel de persona ¡Dormirle! Kiko, Kiko ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque se me pegó el COVID ¿El COVID-19? No, es cobijón este ¡Ay, Askin, voy a dormir! ¿Tenés hambre? ¿Tenés comezón en la cara? Ahora en el brazo Rodilla, cola, axila Ahora duérmete Te voy a poner en la cabeza La canción más rando Que escuchaste en tu vida Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamile Ahora recordá Cuando te caíste En el acto del Día de las Madres Y todos se burlaban de vos Ahora intentá dormir ¡Te caíste de un edificio! ¡Ay! ¡Taco! ¡Cachetes! ¿Qué pasa con a mí? Hice compras Ponelas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachet! ¡Ca! ¡Ca! ¡Cachetes! ¡Ay, Dios mío! Es que tiene una cámara por acá Donde me vigila siempre Hijo ¿Mami? ¿Llegó tu papá? No, pero ya no debes tardar Toma Llámalo y decirle Que traigo un pollito asado Para comer Que no quiero cocinar ¿Pero no tengo hambre? ¿Lo llamas o no te dejo salir Hoy a la calle Con tus amigos? ¡Ay, no, mami! Eso no Es papi, papi Acá Ahí va ¿Hola? ¿Hola, papi? Hola, campeón ¿Quieres comer pollito asado? Dale, mi amor Pásame a tu mamá ¿Sí? ¿Mami? Hola, amor Hola, gordi ¿Qué lleva el pollo asado? ¿Cómo que lleva? Sí, así compro los ingredientes Los llevo para la casa Y te haces un rico pollo asado No, no, no hace falta, gordo Yo ya hice sopa acá en la casa Tranquilo Ah, ok, ok Dale, gordi Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Otra vez te measte? ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño? ¡No, no, no! ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? A mí no, no, no Espera Lo que pasa es que En mis sueños un duende se me aparece y me pregunta ¿Eh? ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende Decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Bueno, vamos a comenzar Sí Esta mano acá Sí Esta mano acá Y esta mano acá Ah, ahí está Perfecto Pero esta mano la dejas acá Sí, por eso La dejo acá Pero esta acá Sí, acá La dejo Pero esta acá Esta tiene que estar bien Pero esta tiene que estar ¡No! Una vez me quedé sin internet Entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijo, somos tu familia No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados Desde hoy en adelante Tenemos que convivir más en familia Y no dejar que estas cosas nos dominen Familia, ya pagué el internet Ah, no O sea que te tiras tremenda reflexión para que vuelvas a lo mismo ¿Dónde quedó lo de convivir, compartir momentos, sentimientos, emociones? En Leadmatch ¿Cómo que Leadmatch? Es una aplicación donde puedes compartir todo eso que dijiste Con una comunidad de amigos segura Mira, a ver Cinco minutos más tarde Gorda, para, para Hoy vienen amigos a cenar a la casa ¿Qué? Así que vos sos el que está saliendo con mi mujer, ¿no? Sí, ¿y qué? Bueno, hay que coordinar los horarios De lunes a viernes De 7 a 9 7 a 9 ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana no puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Me la vas a dejar todo el día? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Le salgo con mi otra mujer ¿Estás engañando a mi mujer? Mi papi cuando se entera que mi hermano tiene novia Alex Pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá ¿Y está linda? Lindísima ¿Y está buena? Buenísima ¿Y de reputación? Reputísima ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? Ríndete, Kiko Primero muerto Antes de perder la vida ¿Qué pasa? Primero muerto Antes de perder la vida ¿Qué difícil que has bañado un gato? Y sí, debe serlo ¿Sí? ¿Ya se me cansó la lengua? Falta dos huevos ¡Bengua! ¡Suscríbeme 6 huevos! ¡Perfecto! Media docena Tengo justo No, acá hice 6 huevos Y por eso Media docena Pero acá hice 6 huevos Y media docena Son 6 huevos Claro Pero si no Después de la norma No se sabe la torta 6 huevos ¿Sabes qué cocina la vos, Kiko? ¡Pero me faltan los huevos! ¿Era amigo suyo? Sí ¿Y lo quería mucho? Sí Sus últimas palabras Fueron para mí ¿Y cuál fue? Raúl No muevas el andamio Raúl, no muevas el andamio Ay, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Escuchame una cosa, gracioso ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Crees problemas? Pues sí Bueno, apuntá Si Juan tiene 5 manzanas Y le roban 3 manzanas ¿Cuántas? No, no, se me costó el internet Si se pasa lo mismo Qué mal servicio Kiko, el wifi es el del vecino Salve ya Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana ¿Alguien está, chavo? No tengo idea, Kiko, tómatela No me simpatizas Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las 8 de la mañana Yo a las 9 de la mañana Y eso, Kiko, tómatela Y tampoco Yo a las 10 de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Vas a lavar el baño? Sí Y justo cuando lo iba a usar Ay Ay, se me sale, se me sale, se me sale Mami ¿Ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar dentro de una hora No puede ser Dale Acá estoy Pará, escúchame ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido Ay, no va a venir nadie ¿Estás segura? ¡Segura! Anda al baño, anda al baño, anda al baño Hola amor Hola mi amor ¿Qué pasa? Te veo como nerviosa No, nada, nada, mi vida ¿Por qué? Ah ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media Fui al centro Fui al centro Me gustó esa media La compré Y si te gustaba a vos Iba y compraba la otra Ah Voy al baño No, no, no Al baño no vayas Hoy lo tapé el baño ¿Lo tapaste? No es primera vez que pasa amor Dale Amor ¿Y vos quién sos? No sé Estaba en un circo Un mago me desapareció Y aparecí acá Claro Y vos te pensás que soy estúpido Para comerme ese cuento, ¿no? Ah, te comiste el de la media Y este no te lo vas a comer Hija de puta Helados 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 ¿Un heladito? ¿Eh? ¿No? Ninguno Toda la tarde en la calle Venís con todos los helados Y sin un peso Es que eso es un bueno para nada Yo no sé para qué me metí con vos Dame los helados Yo voy a venderlos Mi amor ¿Todo ese dinero es de helado? De helado De espalda Boca abajo De perrito De todo lado Cachetes Mami Me acaban de citar de tu escuela Para hablar sobre vos ¿Hay algo que me quieras contar? ¿De la escuela? Hace una semana que no voy a la escuela Si hiciste algo malo Recibís por partida Doble ¿Ok? Hola, directora Cachetes Estoy por hablar justo con tu madre Pase, señora Directora, espere Le daré cien dólares Y le miento a mi mami Señora, su hijo tiene una semana Faltando al colegio Perdón, ¿cómo dije? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente No, perdón, perdón Me equivoqué Tres días solamente faltó al colegio Ok, ok Te voy a dar mi Mi dólares Me equivoqué Qué torpe que soy No faltó nunca al colegio, señora Pero se porta muy mal Ay, no Le doy tres mil dólares Pero es todo lo que tengo Ah, no, 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 no Espera, espera Leí mal, leí mal Cachetes, su hijo Un excelente chico Se porta muy bien Y la cité para felicitarla, señora Ay, qué bien Me hace escuchar la directora Aló, señorita directora Justo estoy por conversar con su esposo Cachetes Adelante Ah, sí ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor De educación física En el cuarto piso En el salón que está vacío Ok, ok, ok No tienes que darme los tres mil dólares Quiero cinco mil para mañana No puedo Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo? Estoy contando los pisos De ese edificio Que es tan grande Sí, sí, muy grande Pero ese edificio es mío Y por cada piso que vos cuentes Tenés que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad Decime la verdad Porque está lleno de cámaras de seguridad Que te están vigilando Eh, hasta el siete Bueno, tenés que darme siete mil pesos Sí Sí, justo lo traía para mi asquidez Que tenía que pagar ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos Chao Qué tarado Le diste mil pesos por edificio Te dejaste robar, chabón No, yo les robé a él Le dije que había contado hasta el piso siete Y yo conté hasta el piso veintitrés Cachetes Mami Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia Quiero que le pongas manteca a las tostadas Quiero que trapece el piso con lavandina Y pongas el pollo al horno, ¿ok? Sí Cachetes Quiero llegar y que las cosas se estén hechas, ¿ok? Anda tranquila, mami Bueno Cachetes Mami ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse lavandina a las tostadas Trapeé el piso con manteca Y metí al beber a los dos ¿Pero vas a decir qué? El pollo está durmiendo ¿Qué? La pared, la pared Sí, ahí está, la pared No se mueve El llanto El llanto ¡El llanto! Pues no tengo ganas Pero eso es lo que la gente quiere ver Eso es lo que la gente quiere ver Y a mí que me importa lo que quiera la gente Pero estamos aquí Mira, emocionate, llora Llora, llora, llora No, tengo ¡Gall! Esto fue todo Ven, ¿cómo están todos los niños? Te voy a acusar, pernillo Es el único alumno que se quedó para recuperar conmigo Y no ha llegado Profe, aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? Profe, disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano estaba estudiando con el novio en su habitación Y yo escuché Echa de saliva para que pase ¿Y yo quiero pasar? Ok, abran sus laptops Cinco maneras de rascaerse el culo Salta de mi clase Canto de vuelco Yo cuando no estoy haciendo nada Ah, pero cuando me están dobando Ya perdiste Calladito, calladito Dame el celular, dame el celular No, no, no No tengo celulad No tengo Dame el celular Te digo que no tengo No me debises Hermano, ¿cómo no vas a tener celulad? Hermano, ¿no tengo celulad? No, 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 no Así, mira ¿Kiko? ¿Cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien ¿Salimos? Tengo novio, flaco ¿Vamos a salir con ustedes? No Ay, es que extraño tu perfume Mira, hace una cosa Venite, lleva mi frasco Y borra mi número Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé Pero es un dolor que empieza desde acá Desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho Oh, me lo comprime Sube hasta acá Al cuello Me aprieta Y me hace llorar, doctor Bien ¿Vas a desnudarte? Te voy a revisar Y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Inútil Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28 Sos 32 vos Amigo, toda la vida utiliza 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda que va al pecho luego al cuello Qué lindos esos celulares ¿Sí? Uno tiene buena cámara ¿Y el otro? También ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana ¿Ah, sí? ¿Y el otro? También Se ven muy buenos igual ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade ¿Y el otro? También Basta, flaco Basta ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Es que uno es mío ¿Y el otro? También Permiso Amigo ¿Para qué querías verme? Pasa ¿A qué hora salís vos de tu casa? A las 8 Como todos los días Bien Son las 9 de la mañana ¿Vos sabías que de acá desde mi oficina se ve tu casa, no? Sí, allá está La de verde Ponételo a las vistas y mira ¿Quién es ese que entró a mi casa? Besó a mi mujer ¿Qué le pasa? Yo quería que vos lo vieras Siempre te hace lo mismo Pero hermano, están en mi habitación Qué guacha eso conmigo no lo hace Hermano, préstame tu ventanal para mañana a las 9 de la mañana Campeón de tiro, ¿no? Nacional, continental y mundial Quiero que le dejemos un recuerdito a mi mujer 50 mil por tiro 50 mil Ah, prefiero que me siga poniendo los cuernos Bueno No, no, para, para, para Mañana en la oficina de mi amigo Quiero que le pegues un tiro a ella en la boca Para que nunca más ande besando a otro Y a él un tiro en su parte íntima Para que nunca más toque a la mujer ajena Son 50 mil por tiro Sí, ya sé que son 50 mil por tiro, vamos Tanto campeón de tiro, tanto campeón de tiro ¿Y tanto dudas en tirar? Para, para un ratito que parece que te ahorras 50 mil pesos, ¿eh? ¿Qué haces, Lucas? ¿Para, en la casa hay fantasmas? No, por Ah, porque la sirvienta me dijo que sí había Hijo, salí de ahí ¿Por? No tenemos sirvienta ¿Buenas? Sí, diga Ah, oye, ¿me da un sostén para mi mami, por favor? ¿Qué talla? ¿Cómo que talla? ¿No es una talla única? No, no, no es una sola talla Vienen en copas Copa A, copa B, copa C, copa D, copa E y copa F Ah, no, yo no quiero un abecedario Yo quiero un sostén Así la diferenciamos ¿Y cómo las diferencias? Mira, copa A es algo Copa B, buenas Copa C, caramba Copa D, divinas Copa E, eeeh Copa F, falsas Son todas falsas Mami No hay para ti Ellas en Navidad Ay, Dios, no sé qué hacer ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no Porque no tengo plata para comprarme ropa este año Lo único que puedo hacer Es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 Y lo que me puse el 24 para el 31 Sí, porque no tengo plata Así que... Ah, pero ellos No sé si tomar el 24 o el 31 O tomar desde el 24 al 31 Gordi ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito Porque tengo a tres vecinos y el plomero detrás de mí Así que, avivate Oye, amigo, ya no aguanto más ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos Sí Y mi papá todo el tiempo está Cachetes, saca la basura Cachetes, limpia la casa Cachetes, cierra la puerta Cachetes, estaciona bien el auto Cachetes, apaga la tele Todo el tiempo es cachetes Y nunca llama a los demás hermanos Pero tranquilo, hermano La próxima que tu papá te diga Cachetes esto Sí Vos le tenés que decir Cachetes no está Y vas a ver que va a llamar a tu otro hermano Eso voy a hacer Claro Cachetes Cachetes, cerrame la puerta Cachetes Cachetes no está Entonces venimos Pero decían que yo me muera Sé que tendrás que llorar Maestro, son las 5 de la mañana ¿Dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla IOConferencia Que se da justamente acerca del alcohol Y las consecuencias nevastas Para el organismo del ser humano El alcohol Que muchas veces rompe Con el equilibrio de la armonía familiar El alcohol Como muy mal ejemplo para los hijos El alcohol Que rompe Con la Economía familiar Ah, muy bien, muy bien Muy linda conferencia ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer Que la da en mi casa cuando llegue ¡Añadme a las putas hijos del asalto! Que esto es una mano ¿Qué dijiste? Ah, ah, no güey Lo dije mal No, vamos de vuelta, ¿eh? Vamos de vuelta Estoy pidiendo 500 mil dólares Si no, no lo ves más en tu puta vida ¿Qué pasó? ¿Listo? Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Bien ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí Hay momentos que no Bien ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí Hay ratos que no Ok ¿De espalda? También hay momentos que sí Hay momentos que no Ok ¿Este es tu de celta? ¿Esto lo compro? Si quieres, sí Si no quieres, no ¿Razones por las que mi mami se enoja Cuando juego con el celo en la cama? ¿Cachetes? ¿No otras noches? ¿Ya es hora de dormir? Sí, mami Y déjame la puerta abierta, eh Sí, ma ¿Cuántas veces te he dicho Que no juegues con el celular en la cama? Dame eso ¿Cuando juego con el celo en el baño? Ay, mami ¿Me duele la panza? ¿Qué hace el popó? No puede ser, loco No puede ser que cada vez que me lave Quieras ir al baño vos No, no, no Pasa, pasa Y no me lleves el celular Sí, me lleves ¿Cuántas veces te he dicho Que no juegues con el celular en el baño? ¿Cuando juego con el celo en la cena? ¿Cuántas veces te he dicho Que no juegues con el celular A la hora de cenar? Dame eso A ver, ¿qué estás jugando? ¿Es Coddle Time? Acá puedes elegir un montón de dibujitos Entre personajes, paisajes y animalitos Yo estoy coloreando esto de Halloween Vas eligiendo los colores Y vas pintando Mira lo hermoso que quedan Y lo mejor es que puedes ponerlo De fondo de pantalla Interesante ¿Mami? ¿Ora de dormir? ¿Te vuelve en el celo? Ay, no, no ¿Mami? ¿Qué querés? Ay, qué abudimiento, ¿no? ¿Qué tal si vamos a comprar Unas cartudinas? Muy bonito, ¿no, hijo de...? ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz ¡Oye! ¡Respeta, buscar! ¿Qué es eso? Ají Te pongo el huevo en la nariz ¡Oye! Ah, no, ahora les digo Mi papá Papi ¿Y ahora qué pasó? En la calle todos me preguntan ¿Qué es esto? Yo les digo ají Y ellos me dicen Te pongo el huevo en la nariz ¿Pero por qué les contestás? Escuchame una cosa Cuando te pregunten ¿Qué es eso? Vuelve a decir No sé, decime vos Ellos te dicen ají Y ahí vuelve a decir Te pongo el huevo en la nariz Y te hace respetar Con eso, con eso No me van a molestar más ¿Qué es eso? No sé, decime vos Ají Te pongo la nariz en el huevo ¡Ah, no! Ahora vamos con Kiko Kiko, ¿me decís por favor ¿Cuánto es uno más uno? Bueno, en mi humilde opinión Claro, sin ofender A demás personas Que piensan distinto a mí Eh, si nos metemos Un poquito más en el tema Y vemos las características Y definiciones de cada uno Podría llegar a concluir Claro, en mi humilde opinión Repito, no quiero A nadie hacer que el armar Te pido mis disculpas Eh, bueno Yo creo que estamos En una época En donde la libertad de expresión Cuenta muchísimo más que antes Es por eso que concluyo con esto Diciendo que estos Y como todas las razones Son la raíz cual Kiko, se me está portando muy mal Se me para Y se me sale Ah, no Si es así yo me voy No tengo problema Mami ¿Voy a salir? No tengo dinero No te estoy pidiendo dinero Ni siquiera permiso Te estoy avisando ¿Está bien? No salto ¿Aló? 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 Ayuda, primo ¿Cómo estás? ¿Has tanto tiempo? Primo, yo muy bien ¿Y tú cómo estás? Nosotros por acá Bien, bien, bien Con la familia Qué bueno Qué bueno Me alegro Me alegro Primo, déjame tu número Así te llamo después Ok Toma nota Three Five Five Two 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 Ay, me acordó Kiko ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¿Sí está? Gracias Mami Me saqué el 10 en la escuela ¿Hay en serio, mi amor? Sí, tres en lengua Dos en matemática Cuatro en geografía Y uno en inglés ¿Qué miras? Nada, nada ¿Cuate? Sí, ¿qué tal, Kiko? Estoy espiando a mi ex desde su techo Está revisando mi Instagram ¿Cómo que espiando a tu ex desde su techo? Sí, pobrecita Todavía no me supera Está obsesionada Cosas que nunca pasan Que le pidas plata a tu mami Y te lo de ¿Mami? Mi amor ¿Verdad? Si empiezas para ir a comprar un paquete Galletita ¿Cien pesos? Te doy 500 Mi amor, toma Y no te preocupes por el cambio, ¿eh? Que le pises el suelo Cuando tu mamá está trapeando Y no te excite Mami, ¿sabes qué? Mami, estabas trapeando y pisé Ay, discúlpame Yo no lo quise hacer No me vayas a pegar Y no pasa nada Un error lo comete cualquiera Tranquilo ¿Que pierdas materias Y no te excite? Mami Sí, mi amor Perdí seis materias Pero te juro que la recuperé el otro año No me vayas a excitar Por eso Tranquilo Mi vida Se hay materias La puede perder cualquiera Vamos a la plaza Que te compro un helado Así te distraes ¿Quién eres tú? Y dime ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo le quiero a mi mamita ¿Dónde está? Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Angudo Bien pedo ¡Angudo! ¡Angudo! Oye ¿Cuánto es 69 entre 3? No, no se puede No se puede ¿Por qué no se puede? Porque es solo entre 2, boludo ¡Ah! ¿Y ustedes cómo saben eso? Padre ¿Qué pasó, hija? Ay, padre Tengo que confesarle Un pecado muy grave Pero contame ¿Qué pasó? Ay, estoy enamorada, padre Ay, hija Eso no es grave Ni mucho menos un pecado Eso es algo hermoso Pero estoy enamorada de usted, padre Ah, bueno Ahí ya se complica la cosa Ay, padre ¿Usted cree que me salve? Hoy te salvás Porque tengo dos misas Pero ¿por qué no venís mañana? Bien, algo más que agregarle a tu currículum Sí Estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo Nos llamamos Contratado Muchas gracias ¿Japi? Hola, mi amor ¿Te hago una pregunta? Sí, obvio Pregúntame lo que quieras ¿Qué es pene? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar este momento Ven, vení que te explico Sí A ver, mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre tiene Y la mujer no No, no, no El burro No, no El cura Los curas poco lo usan No, no, no Ahí viene Tu papá Cuando era jovencito Estaba con una chica Que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto Y la abuela dijo Objeta que enterzado Para que su alma no pene Ah, ah, ah No, no, no No me caes No me caes Porque no me gusta la gente falsa Tú tampoco, ¿eh? ¿Sí, liga? ¿Me haces el favor de llamarme a Carepalo, por favor? ¿A qué? A Carepalo Señora, un momentito Si viene a mi casa Viene a tratar a la gente con respeto, ¿ok? Porque en esta casa vive gente decente Gente que trabaja Gente que estudia Gente que le pusieron un nombre Cuando usted quiera llamar a alguien de esta casa Tiene que llamarlo con el nombre Y con el debido respeto que se merece Voy a cerrar la puerta Y usted me va a tocar de nuevo Y después me va a pedir lo que quiere, ¿ok? Sí, señor Dígame que se lo ofrece Hola ¿Fuera tan amable de llamarme a Gustavo, porfa? Sí ¡Carepalo, te buscan! Pasa Adelante Buenas tardes Sí, dígame ¿Usted por qué viene? ¿Qué? ¿Por qué vengo? Vengo por esta porquería de hijos Que me... No, 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 no Para un poco ¿Qué le pasa? Es una criatura Sí Pero la conducta que tiene este hijo de Mir ¡Pum! Ey, 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 maestro Maestro, maestro ¿Qué le pasa? Es una criatura de ocho años ¿Por qué le pega? No le pegue Que no le pegue Que no le pegue Eso decimos porque no lo conoces Este guacho de Mir Pero para un poquito, loco Para un poquito ¿Qué te pasa? Que hay que tratarte a vos, no a él ¿Qué le pasa? ¿Vos estás loco? Andate, andate en mi consultorio Andate dos horas y vení Y después yo te busco una solución Andate, andate Sí, doctor ¿Encontrarás la solución? Claro que encontrarás la solución ¿Vos tenés plata? Mudarte de barrio ¿Mudarme? Andate, andate, andate lejos Me mudo, doctor ¿Pero el pibe? Pero nunca lees la dirección Este hijo de puta Mami, ¿ya llegué? Un día llegué de hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descubrito Y le puse mis fotos A todos sus iconos del celular A todos habíamos la reacción de mi mami ¡Cachete! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tenés un cargador, cómpratelo Mami, este es el mío A vos te dan propinas Comprate tu cargador ¿Viste que es el de tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? Ya es suficiente, comerte todos los días Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon y Magic Widgets Y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía Usé esa Una se llama My Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les van a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares O hacerles esta broma a sus familiares o amigos Y ahora mi mami está planeando algo Para que todos sepan que se siente orgulloso De tener una mujer como yo a su lado ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesinato! Asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen ¡Arriba las manos! Y te doy mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto ¡Que no, idiota! O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que al garganta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es un asesinato? Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Y por qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? ¿Es mi trabajo? Esa palabra no existe, es inventada ¿Pues todas las palabras son inventadas? Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale, todo sea por... ¡Piedra, papel o tijera! ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la arma, yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya, entonces... ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Es asesinato! ¡De novios! Dale play Y arranca ¿Qué es eso, mi amor? Secreto de mujeres Prefiero no contártelo Bueno, vení ¿De casados? Mi amor, pero... Dale, contame, gordito Tuvimos cinco años de novios Ahora estamos casados ¿Por qué no me contas qué hay? No, son cosas de mujeres Y me gustaría que las respetes No, no te quiero Bueno, bueno, bueno ¿Cincuenta años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré Vieja Tanto hemos vivido Tanto hemos pasado Tanto hemos compartido Mostrame lo que hay en esa cartera Bueno, te lo voy a mostrar A ver Cinco huevos Y cincuenta mil dólares Vieja ¿Y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel Ponía un huevo ¿Cómo que? Oh Bueno En cincuenta años Cinco veces No es para armar quilombo Y los cincuenta mil dólares Ah, es que cada vez que llegaba La docena Iba y los vendía ¡Hija de puta! ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado Una casa abandonada No sé ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cállate! Muchachos ¿Qué pasó? ¿Encontré una lámpara mágica? Soy el genio de los deseos Y les concederé Un deseo a cada uno Yo deseo volver con mi familia Yo también deseo volver con mi familia ¡Ay, me deja con todo! Yo deseo que mis amigos Regresen ¡La concha! ¡Te mato! Hola, mami Buenos días ¿Vos estás borracho? ¡Ay, no puede ser lo último Que me faltaba, Dios mío! ¡Estás borracho! ¡Decime la verdad! Yo no estoy borracho, mami Yo no tomé nada Yo soy un niño ¡Yo no tomé nada! ¿Vos te pensás que soy idiota? A ver, subí las escaleras Para ver si no estás borracho Ahí está Voy a subir las escaleras Para demostrarte que no tomé nada ¿Ves? ¿Ves? En esta casa no hay escaleras Híjole Dejá de rascarte la cabeza Que eso da mala impresión ¡Es que me pica mucho! Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador Y no te quiero ver con la mano en la cabeza ¡Ay, y si me pica mucho! ¡Y la vas a tener que aguantar! Escuchame, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Cada vez que te pique la cabeza Y te la quiera rascar Yo te voy a decir ¡Discreto! Sí Ahí vos te vas a rescatar Y no te vas a rascar más, ¿ok? Ok ¡Discreto! 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 ¿Qué más discreto? ¡Si me está picando la cola! ¡Y me estoy rascando acá! ¿Qué pasó? ¡Se murió mi papá! Tranqui, yo estoy aquí para ti Tengo novio ¿Y yo tengo papá? ¡Te vas a ir al infierno! ¿O de ahí saluda a tu papá? ¡Andate! ¿Qué? ¿Me vas a acusar con tu papá? ¿Siéntate? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, pone tiburones asesinos ¡Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente ¡Ah, las somáticas no me gustan! ¡Buenas! ¿Vengo a apagar la luz? ¿Qué? ¿Vengo a apagar la luz? ¿Y si me querés dejar atrás la dejaba? Pero es una agencia de Quirela ¡Listo! Es por eso que la suma de los cartes... ¡Buenas! ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivía en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas Sí Y ganó él Kiko Cuando termines de tomarte el café Vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular Hola, ¿cómo estás, amigo? Ay, acabo de contar una relación de dos años No, amigo, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, porque no era mía Amigos, es la primera vez que voy a hacer esto Y tengo que admitirles que estoy un poco nervioso Empecemos Bienvenidos al primer Vestite Conmigo especial Elliot Award 2022 Sí, gente, en unas horas me junto con los creadores principales de habla hispana A la gala de los premios Elliot y Rubencito No puede ir mal vestido a tremenda fiesta Así que rápidamente les voy a mostrar el outfit que tengo preparado para hoy Antes de esto quiero decirles que mi color favorito del año ha sido el color verde Así que el traje también es de ese color ¡Empecemos! ¡Epa! Ya tenemos el pantalón, amigos Quiero que miren, me pongo más lejos para que observen bien Es un pantalón estilo muy moderno Vean cómo me queda Me queda suelto Es de cuero verde Me gusta el pantalón Vamos por las zapatillas Vean lo que son las zapas Muy cool Me gustaron el diseño Quiero confesarles, Ango Ya las usé para sacarme fotos Pero un día nomás Me gusta el diseño de las suelas Miren Vamos a probarlas Tenemos las zapatillas puestas Vean lo que son, amigos Y lo bien que se ven Si caminas Para la pasarela Un poquito para acá Un poquito para allá Listo Vamos por el suéter ¡Tarán! Amigos, para la parte de arriba Utilizaremos un suéter Hoya Tortuga Es el que elegí Sería un verde oscuro Turquesa, más o menos Viene cómo va quedando Bien, eh Este es un momento de noche Así que preferí ir un poquito abrigadito Amigos Yo sinceramente No puedo creer Lo bien que elegí el outfit El traje verde Me queda espectacular Miren, miren un poquito Miren Ahí No les puedo mostrar mucho El traje completo Lo muestro en Instagram Vayan a Instagram Voy a subir fotos Y voy a subir Todo lo que pasa en los Elliot Los amo No, aquí tampoco 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 ¡Fuera! Tampoco Ya buscamos Bebé Tráeme un vasito de agua De la cocina Por fin No Rubén No me jodas Estoy mirando la tele Dale mi amor Que no Andamos ¿Qué hora es? No tengo el celular acá No sé ¿Dónde está? En la cocina ¿Por qué? No, no Por nada ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Están llamando Ay, como le gusta Joder a la gente Cuando uno ve la novela ¿Aló? El número al que usted contesta Quiere un vasito de agua Por favor diríjase a la laver Y sírvale en un vaso De no hacerlo Su querido esposito Podría morir deshidratado Hoy vos vas a morir De otra cosa Hola, sí, buenas Nos llamamos del hospital Para entregarle Sus resultados del coronavirus Ok Nos mantendremos En espera con música Está bien ¡Mami! Hice un dibujo De la familia ¡Otro más! Me encanta en tu dibujo Mi amor ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi Cuando llegue Le va a encantar ¡Ay, sí! Mamá Yo, papá Y la otra mamá Mi amor Te juro que todo esto Tiene una explicación ¡Cofé! Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días He mandado a mi teniente A una persecución Y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya Soltame Soltame un poquito Soltame un poquito ¡Ay, mi teniente! ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos Que me debes Bueno, pero igual Hay algo más importante Que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia Para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia Que te va a poner Melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia Que te va a poner Muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner Meditabundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes A usted no lo veo muy triste No, yo por adentro Estoy tristísimo Tristísimo Amor Ya me voy porque los chicos Me están esperando, ¿vale? Bueno Papi, pero qué guapo ¿Te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien Hombre, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste ¡Esa! Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado Porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Y estas son las ocho cosas Que odia a mi mami Uno Que salga Dos Que no salga Tres Que coma mucho Cuatro Que no coma nada Cinco Que duerma mucho Seis Que no duerma nada Siete Que le conteste cuando ella habla Ocho Que no le conteste cuando ella habla En fin Cosas de madres, cuate Mamis En Estados Unidos Mami Te quería preguntar Si me puedes prestar Veinte mil dólares No ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones Y le compro un auto nuevo Si me perdona Ah, pero las mamis De América Latina Mami ¿Me apretaste a cincuenta pesos Para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No Lo único que haces en el día Es pedir y pedir plata Vas a estudiar Sí, ahí voy Ay, no ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? No Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel, ¿no? ¿Cómo se despiden Las mamis italianas? Chao, velo Las mamis norteamericanas Goodbye, dear Las alemanas Ah, pero mi mami Ey, ¿dónde vas? Vení para acá ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor Que Dios te bendiga Y la Virgen Santísima te acompañe Que el Espíritu Santo te lleve Y te traiga con bien Hace mucho frío Toma Abrigate Llévate esta campera El paraguas te la puse en la mochila Te pido, por favor No recibas nada de nadie Acordate que acosan a los niños Los duermen, los violan Y después te encuentro por ahí En el río Ay, no Ah, acordate de tu vianda Toma Llévate esta vianda de arroz Para el recreo Ya el jugo te lo puse en la mochila Así que no te vayas a mover mucho Porque si no el jugo se derrama Te pido, por favor Que me termines esa vianda Que no te dé vergüenza Vergüenza es robar Acordate ¿Qué tienes ahí? Uy Tienes manchado de mostaza A ver, te quito No, no No le hagas así a tu madre Que muchos quisieran tener La madre que tú tienes ¿A ti? ¿Puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa Y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas Sí puedes ir a bailar Y sí puedes ir a bailar Seguíte riendo y no vas, pendejo Sí, mami, pensón Ey, ¿dónde vas? Come las verduras No quiero Come las verduras Ay, mami, no quiero Come las verduras Que no quiero No, no, no No le pegues No recurras a la violencia Espera un poco ¿Y qué le dijiste al nene Para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras No le iba a crecer el pajarito ¿Qué hora? ¿Por qué me pegas a mí? Por no haberte comido las verduras Cuando eras un niño ¿Aló? Hola ¿Me pasas un momento con la señora, por favor? La señora está con el señor en la habitación ¿Cómo que señor? Si yo soy el señor Ah ¿Ella está ahí como un señor? ¿Haciendo qué? Bueno Entonces usted ya sabe Ok Escúchame bien lo que vas a hacer Sí Vas a agarrar mi escopeta Vas a entrar a la habitación Y lo vas a matar a los dos Pero señor Yo no puedo hacer eso Y lo vas a hacer porque si no Te quedas sin trabajo Pero señor Vas a entrar a mi habitación Y lo vas a matar a los dos ¿Me entendiste? Yo me voy a quedar acá en la línea Para escuchar tu confirmación Ok ¿Qué pasó? Entré a la habitación Con escopeta Ok Los disparé a los dos A ella la maté Sí Y el otro salió Codiendo de todo en la piscina ¿Cómo que piscina? Si yo no tengo piscina Señora ¿Qué nombre de usted está llamando? Ay papacito Yo quiero que me jales el pelo Del pelo Del pelo te va a agarrar mi mujer Si seguís acosando ¿Me escuchaste? Ay mi mujer Te juro mi amor Que yo no sé nada No, 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 no Y ahí se le cayeron todas las hojas Ay te cuento cuándo salió ¿Cuándo salió con él? Vale Kiko Me estoy quedando sin batería ¿Sabes cuántas veces me quería dado de venchujo Para conversar contigo? Mañana me cuentas Bye Hola Kiko ¿Dónde estás mi amor? Mami ¿Te acuerdas de aquella joyería Donde estaba el collar de pelgas Que te había encantado Y que querías uno para ti? Sí Bueno Estoy al lado Comprando pan Venite rápido ¿Querés? Y cachetes ¿Cómo viene el negocio? Ay muy mal hermano La venta de huevos No deja de bajar ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas Hay una gallina mañosa Que todos los días Me anda picoteando los huevos Sí Y cuando yo vengo en la mañana Encuentro todos los huevos rotos El negocio de la venta de huevos Se me está yendo por el piso Pero sé más astuto hermano Andate a la ferretería Don Jacinto Sí Y comprate unos huevos de plomo Esos que se utilizan para la pesca Esos Los pintás de blanco Los pones en el gallinero Y cuando la gallina quiera picotear Se le va a doblar hasta el pico hermano Y se le va a quitar esa maña Ahora voy ¿Buenas? ¿Don Jacinto tiene huevos de plomo? No, idiotas Son reumas ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos Rica Sabrosa Deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad Kiko ¿De qué murió? ¿Recuerdas que manejaba demasiado rápido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Pues nos dio una serpiente ¿Y tu mami? ¿Por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor Los accidentes pasan Mami, es que saqué a un mundo en el examen Tranquilo, eso se recupera Mami Me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose Bueno, tranquilo Hácelo tu tiempo ¡Mami! Me caí jugando a la pelota y me faltó de brazos Bueno, bueno No te pasó nada Pude respirar Ah, mami Me olvidé de descongelar el pollo Bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me perdoné ¿Por qué no olvidé? Mami, tranquilo Mi papi, cuando se lastima cocinando ¿Y cómo viene eso? Si me cortas el dedo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué el dedo Chupate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corté el dedo Bueno, no importa Un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre la hace más espesa la sopa Mi mami, cuando tiene gripa ¿Qué? Gripa, maldita No me vas a matar Son las cuatro y media de la mañana Cachetes Levantate que el bus te va a... ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate Levantate Ah, pero mi papi Gordi, yo creo que me voy Gordi, yo estoy viendo la luz, gordi Llámalo, chico, para despedirme, mi amor Hijos Ustedes tienen un hermanito en Tierra del Fuego Búsquenlo ¿Cómo que tenés otro hito? La niña pisa de Y a mi madre, son pedes ¡Ah! 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 La niña pisa de ¡Para, para mi amor, no juegues más, no juegues más! Y a mi padre, son pedes ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Para hacerme la vida imposible ¿Qué querés decir? ¿Qué le pasó? ¡Ah! 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 Tipos de mamás Rape de Sosa Hijo, vení Dime mamita ¿Me alcanzas el control, por favor? ¿Es en serio, mami? Que ahora a vos no se te puede pedir nada en la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor Rape nunca devuelve tu plata ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? Rape me dio mi abuelo ayer Ah, o sea que vos me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses en mi panza Yo que te doy de comer todos los días Yo que te pago en la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa Rape odia la tecnología ¡Hijo! ¿Qué pasó, mami? ¿Vos sabés que yo no soy de tecnología? ¿Le contestaste a tu papá, porfa? Toma Gracias ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagas esto, porfa? Jefe ¿Documentos? ¿Los documentos? Sí, la licencia No, pues acá no se parece usted en nada Acá tiene un ligero parecido Pero no, no me sirve Ahora sí Acá saliste igualito, igualito Qué gusto tratar con gente documentada Cuídate ¿Familia? Y no puedo llevar mi computador en el viaje Ay, mi amor Para este problema yo ya tengo la solución VivaCat es la mejor aplicación de edición tan solo desde el celular Y nos fuimos de vacaciones Con VivaCat puedes hacer las mejores ediciones Tiene muchas plantillas Esta fue la que más me gustó Elegidas fotos más divertidas Y esto me quedó ¡Te estafaron! Chicos, VivaCat está de fiesta Y está regalando Polaroids, cámaras GoPro y celulares Lo único que tienen que hacer es utilizar una plantilla de VivaCat Y publicar su video en TikTok Etiquetar a VivaCat Latam Y utilizar el hashtag VivaFiestaCat Además, si usan la plantilla que usé yo Que el link la voy a dejar en el perfil Y es la más usada Elijo a uno de ustedes para ganar la Polaroid Ey, ¿Documento de identidad? Ay, los tengo en la casa ¿Usted no sabe que en el código penal dice que está prohibido salir a la calle sin documento? Pero los tengo en mi casa Que era cuatro días detenido por Rosalind No, jefe, no me lleve Mire que mi mamá tiene 80 años Y si se entera que usted me va a llevar preso cuatro días Hoy me va a morir ¿Qué hacemos? Mira, hagamos esto Vamos hasta mi casa Le pregunto a mi mamá si me deja ir a la fiesta de un amigo Y usted me puede llevar preso cuatro días, ¿vale? Ok, vamos, yo lo acompaño Vamos Listo, llegamos, espérenme aquí Yo entro, pido permiso y salgo, ¿ok? Va bien, lo espero acá, no tardes Una hora después Hermano, tengo más de una hora acá esperándote, apúrate Señor agente ¿Qué? Vaya, se que mi mamá no me dejó a salir La concha de tu madre, Kiko Mami, que nos ha hecho una pregunta y quiero que me contestes con todas las inseguridades del mundo ¿Yo soy adoptado? Claro que no ¿Puede pensar que si fueras adoptado te elegiríamos a vos? Cuando comes comida que no es tuya Con esto van a caer todos ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? ¡Ay, Dios! Chicos ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui Ay, papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único malacostumbrado es el ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí nada Ya, dame la verdad ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa ¡Pero yo no he sido! ¿Pero qué le has sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Me voy a joder! Kiko ¿Cómo te fue? ¿Cómo es eso? Todo bajo cero Vení, vení, vení ¿Qué pasó? Escuchame una cosa Desde hoy vas a probar ¡Uy, gracias! ¡No, este es mío! ¡Aprobarte, aprobado! ¿Es como? Con gaumat Mira, dame un ejercicio Sentadillas ¡No, matemático! ¡Ajá! ¿Acá? Mira, pones la app Escaneas el ejercicio Y tenés toda la resolución ¿Qué cosas, no? Muy bien Tienen 30 minutos ¡Listos! Gauma Hace que las matemáticas sean mucho más fáciles ¡Engase el navío! Kiko Vos me sos fiel, ¿no? Pero por supuesto que sí, mi amor ¿Por qué tengo algo que dices lo contrario? Tengo lo que solo fue un beso, nada más Ella se me acercó, me ganó, me abrazó y me tapó Sin ser Dame el celular Dame el celular Dame el celular Mi amor, te tengo un desafío Si adivinas cuál es el palito más chiquito, te ganas 100 dólares Ok Listo Gracias Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas Ay, ¿cómo se llama? Ey, cuate ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 Sí, por eso, despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota Gracias Ponte la canción Eres un idiota No, no, no Que vos sos Gordo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, gordo, me duele mucho la cabeza Ay, gorda Son las 3 de la mañana Dormí No, gordo, no No, es que me estalla la cabeza Por favor, llama al médico Es mi mujer que está con un dolor de cabeza intenso Dale, lo espero, doc Eh, ¿dónde es? En esa habitación, doctor Permiso, eh Sí, adelante Disculpame ¿No tendrás martillo y clavos? Sí, sí, tengo Tome Listo Gracias Disculpame ¿Qué pasa, doctor? Taladro ¿Tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí, tengo Tome Listo Gracias Perdóname ¿Qué está pasando? Una sierra eléctrica ¿Una sierra eléctrica? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo a mi mujer? Nada, todavía no puedo abrir el maletín Buen día, doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, doctor Mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón Enséñame tu mano No, el otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacéle caso a lo que dice el doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad Cualquier cosa que te pregunte acerca de tus sentimientos ¿Ok? Porque si no podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? ¿A veces? ¿Siempre? ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido Anoche Diez veces Debería prestarle más atención, señora Pero ¿Qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? Mami, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces ¿Me vuelve, doctor? Acá tengo la solución para este problema Daily 2 Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, doctor? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy descargando Daily 2 Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, doc De nada Pero págame la consulta, señora Si hay alguien ahí, golpea dos veces Si me quieres hacer daño Da tres golpes Si crees que estoy re buena Da más de tres golpes ¿Qué busca, Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos Sí, sí Ese es ¿Dónde está? Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Está Rubén acá? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota responde una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? ¡No está! Pues gracias ¡Qué nada! Permiso, inspector Pasa, mi amor Sí, dígame ¿Qué pasó? Inspector, tenemos un problema con el nene Acaba de rendir mi prueba Pero no sé si pasarlo a segundo O dejarlo todavía en primero Ok Hágale otra prueba Yo lo veo Y decido si pasarlo o no A ver, mi amor Te voy a hacer preguntas de interés general ¿Ok? Yo te voy a preguntar Y vos me vas a responder El inspector acá está viéndonos ¿Vale? A ver, primera pregunta El hombre comúnmente lo hace parado La mujer comúnmente lo hace sentada Y los perros en tres patas ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A miccionar O sea, cuando van a dinar Muy bien Segunda pregunta ¿Qué es lo primero Que le mete el hombre a la mujer? Sí ¿Cuándo se casan? El anillo Muy bien Tercera pregunta Cuando yo te digo Que la vaca tiene cuatro Y yo tengo dos ¿A qué me estoy refiriendo? A las extremidades inferiores Las patas y las piernas Muy bien ¿Y? ¿Lo pasamos a segundo? Mire, por mí Pásalo a sexto Yo me equivoqué en la tres Hola, cuates Hoy les traigo El juego de la gallina Hasta la próxima Ey ¿Qué? Anda a traerme la camisa Las medias y las botas ¿Por qué botas mi ropa? ¿Pues no me estás diciendo Que traiga la camisa Las medias y las botas? No, yo te ma Siguiente ¿Usted quiere hablar? Adelante Bájate el pantalón Bájate ¿Estás hablando Con profesionales? ¿Quieres hablar o no? Bueno, bájate Muy bien Inclíndote en la camilla Boca abajo ¿Quieres hablar o no? Listo Mañana te enseño a la B Hola, Doc ¿Me puedo atender? Sí, pase Doctor, estoy muy preocupado ¿Por qué? Siento que tengo una bolita Acá en el estómago Que sube hasta el cuello Y baja hacia el intestino No sé qué es A ver, abra la boca Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es Un pedo confundido Un pedo confundido ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe para dónde salir Paso gracioso, hijo Hijo Dime, mami Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor Hijo ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, ¿no me estás diciendo que queso, no? Te dije queso, no Porque escuché un ruido Anda a ponerme el queso ¡Rápido! Sí, mami Ay, pero es muy bolo ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! ¿Te gusta, Doc? No, no, no Te dije su nombre Y ¿dónde íste? ¿Y cómo no me voy a abrir? Se llama Analízame el culo ¡No, no, no, no! Listo ¡Ah! ¿Cachetes? ¿Es mi mamá? ¡Ahí va el vieja! Tiro, hijo Queremos tuvelo para el dejo ¿Es lo malo? Sí Ah, no lo quiero Baratito, dos mil pesos Dale, dale, dale Pero es como ella Necesito la mano del dueño Así, pues sí Bien, entregaron todos Kiko Venga, para acá ¿Hizo la tarea? ¿Codigió los exámenes? Tengo otros alumnos Y yo tengo otras materias ¿La dejo aquí? Señor ¿Tienes mi mamito por acá? No Mira, es una callita ¿Ves? ¿Cómo va el pato? Por fin Voy a decirle la verdad ¡Sí! Y le voy a decir que me gusta ¡Sí! Y le voy a dar un beso en la boca ¡Sí! Y le voy a dar toda la contraseña de mis redes sociales ¿Qué querés? ¿Goti? Si una gallina se asusta se le pone la piel de persona ¡Dormirme! Kiko, Kiko ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque se me pegó el COVID ¿El COVID-19? No, el COVID-19 Este Ay, Askin, voy a dormir Tenés hambre Tenés comezón en la cara Ahora en el brazo Rodilla Cola Axila Ahora duérmete Te voy a poner en la cabeza la canción más rando que escuchaste en tu vida Mi nombre Yasuri Yasuri Yavile Ahora recordá cuando te caíste en el acto del Día de las Madres y todos se burlaban de vos Ahora intentá dormir Te caíste de un edificio Ay Tako ¡Cachetes! ¿Qué pasa, Mami? Hice compras ponerlas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachetes! ¡Ca! ¡Ca! ¡Cachetes! ¡Ay, Dios mío! Es que tiene una cámara por acá donde me vigila siempre Hijo ¿Mami? ¿Llegó tu papá? No, pero ya no debe tardar Toma Llamalo y decirle que traigo un pollito asado para comer que no quiero cocinar ¿Pero no tengo hambre? ¡Lo llamas o no te dejo salir hoy a la calle con tus amigos! ¡Ay, no, Mami! Eso no Papi, papi Acá Ahí va Hola Hola, papi Hola, campeón Quiero comer pollito asado Dale, mi amor Pasame a tu mamá ¿Sí? ¿Mami? Hola, amor Hola, gordi ¿Qué lleva el pollo asado? ¿Cómo que lleva? Sí, así compro los ingredientes los llevo para la casa y te haces un rico pollo asado No, no, no hace falta, gordo yo ya hice sopa acá en la casa Tranquilo Ah, ok, ok Dale, gordi Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Otra vez te measte? ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño? ¡No, no, no! ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? No, 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 espera Lo que pasa es que en mis sueños un duende se me aparece y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Bueno, vamos a comenzar Sí Esta mano acá Sí Esta mano acá Y esta mano acá Ahí está, perfecto Pero esta mano la dejas acá Sí, por eso, la dejo acá Pero esta acá Sí, acá Pero esta acá Esta tiene que estar bien Pero esta, acá Bueno, esta tiene ¡No! Una vez me quedé sin internet entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijo, somos tu familia No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados Desde hoy en adelante tenemos que convivir más en familia y no dejar que estas cosas nos dominen Familia de Champagneal Internet Ah, no O sea que te tiras tremenda reflexión para que vuelvas a lo mismo ¿Dónde quedó lo de convivir compartir momentos sentimientos emociones? En Leadmatch ¿Cómo que Leadmatch? Es una aplicación donde puedes compartir todo eso que dijiste con una comunidad de amigos secruda Mira, a ver Cinco minutos más tarde Gorda, para, para Hoy vienen amigos a cenar a la casa ¿Qué? Así que vos sos el que estás saliendo con mi mujer, ¿no? Sí, ¿y qué? Bueno, hay que coordinar los horarios De lunes a viernes De siete a nueve Siete a nueve ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana no puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Me la vas a dejar todo el día? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Me salgo con mi otra mujer ¿Estás engañando a mi mujer? Mi papi cuando se entera que mi hermano tiene novia Alex Pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá ¿Y está linda? Lindísima ¿Y está buena? Buenísima ¿Y de reputación? ¡Reputísima! ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? Ríndete, Kiko Dime lo muerto antes de perder la vida ¿Qué pasa? Primero muerto antes de perder la vida ¿Qué difícil que es bañar a un gato? Y sí, debe serlo ¿Sí? ¿Ya se me cansó la lengua? Faltan dos huevos ¡Bengua! ¡Suscríbeme seis huevos! ¡Perfecto! Media docera tengo justo No, acá hice seis huevos Y por eso media docera ¿Pero acá hice seis huevos? Y media docera son seis huevos ¡Claro! Pero si no respeto la norma no se sabe la torta ¿Seis huevos? ¿Sabes qué cocina la voz, Kiko? ¡Pero me faltan los huevos! ¿Pero era amigo suyo? ¡Sí! ¿Y lo querían mucho? ¡Sí! ¡Sus últimas palabras fueron para mí! ¿Y cuáles fueron? ¡Raúl, no muevas el andamio! Me toca Mi amor Dime, mi amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos ¡Ay, eso sabía! Creo que me das mala suerte ¡Te vas! Escuchame una cosa, gracioso ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Crees problemas? ¡Oh, sí! ¡Bueno, apunta! Si Juan tiene cinco manzanas y le roban tres manzanas ¿Cuántas... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se me cae un tren! ¡Sí se pasa lo mismo! ¡Qué mal servicio! Kiko, el wifi es el del vecino ¡Ay, mira! ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Alguien está, chavo? ¡No tengo idea, Kiko! ¡Tómatela! ¡No me simpatizas! Cuando a mi mami le toca limpiar el baño yo a las ocho de la mañana yo a las nueve de la mañana ¡Y eso, Kiko! ¡No me! ¡Y tampoco hizo! Yo a las diez de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo a mi cuerpo se le antoja ¡Mami! ¿Pasado mal el baño? Sí ¡Y justo cuando lo iba a usar! ¡Ay! ¡Ay, sí me sale! ¡Sí me sale! ¡Sí me sale! ¡Mami! ¿Ya terminaste? Sí, terminé ¡Qué bien! Y no se va a usar dentro de una hora ¡No puede ser! ¡Dale! Acá estoy Pará, escúchame ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido Ay, no va a venir nadie ¿Estás segura? ¡Segura! ¡Anda al baño, anda al baño, anda al baño! Hola amor Hola mi amor ¿Qué pasa? Te veo como nerviosa No, nada, nada Mi vida, ¿por qué? Ah ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media Fui al centro Fui al centro Me gustó esa media La compré Y si te gustaba a vos Iba y compraba la otra Ah Voy al baño No, no, no Al baño no vayas Hoy lo tapé el baño ¿Lo tapaste? No es primera vez que pasa amor Dale Amor ¿Y vos quién sos? No sé Estaba en un circo Un mago me desapareció Y aparecí acá Claro Y vos te pensás que soy estúpido Para comerme ese cuento, ¿no? Ah, te comiste el de la media Y este no te lo vas a comer ¡Hija de puta! ¡Helados! 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 ¿Un heladito? ¿Eh? ¿No? Ninguno Toda la tarde en la calle Venís con todos los helados Y sin un peso Es que eso es un bueno para nada Yo no sé para qué me metí con vos Dame los helados Yo voy a venderlos Mi amor ¿Todo ese dinero es de helado? De helado De espalda Boca abajo De perrito De todo lado ¿Cachetes? ¿Mami? Me acaban de citar de tu escuela Para hablar sobre vos ¿Hay algo que me quieras contar? ¿De la escuela? Hace una semana que no voy a la escuela Si hiciste algo malo Lo recibís por partida doble ¿Ok? ¿Hola directora? ¿Cachetes? Estoy por hablar justo con tu madre Pase señora Directora espere Le daré cien dólares Y le miente a mi mami Señora Su hijo tiene una semana faltando al colegio Perdón ¿Cómo dije? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente No Perdón Perdón Me equivoqué Tres días solamente faltó al colegio Ok Ok Le voy a dar mil Mil dólares Me equivoqué Me equivoqué Qué torpe que soy No faltó nunca al colegio señora Pero se porta muy mal Ay no Le doy tres mil dólares Pero es todo lo que tengo Ah no, 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 no Espere, espere Leí mal, leí mal Cachetes su hijo Un excelente chico Se porta muy bien Y le cité para felicitarla señora Qué bien me hace escuchar la directora Aló Señorita directora Justo estoy por conversar con su esposo Cachetes Adelante Ah sí ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física En el cuarto piso En el salón que está vacío Ok, ok, ok No tenés que darme los tres mil dólares Quiero cinco mil para mañana No puedo Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio Que es tan grande Sí, sí, muy grande Pero ese edificio es mío Y por cada piso que vos cuentes Tenés que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad Decime la verdad Porque está lleno de cámaras de seguridad Que te están vigilando Eh, hasta el siete Bueno, tenés que darme siete mil pesos Sí Sí, justo lo traía para mi asquidez Que tenía que pagar ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos Chao Qué tarado Le diste mil pesos por edificio Te dejaste robar, chabón No, yo les robé a él Le dije que había contado hasta el piso siete Yo conté hasta el piso veintitrés Cachetes Mami Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia Quiero que le pongas manteca a las costadas Quiero que trapees el piso con lavandina Y pongas el pollo al horno, ¿ok? Sí Cachetes Quiero llegar y que las cosas se estén hechas, ¿ok? Anda tranquila, mami Bueno Cachetes Mami ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse lavandina a las tostadas Sampié el piso con manteca Y metí al bebé a las dos ¡Pero vamos a decir! El pollo está durmiendo ¿Qué? La pared, la pared Sí, ahí está la pared No se mueve El llanto El llanto ¡El llanto! Pues no tengo ganas Pero eso es lo que la gente quiere ver Eso es lo que la gente quiere ver Y a mí que me importa lo que quiera la gente Sí, pero estamos aquí Mira, emocionate Llora Llora, llora, llora No Tengo ¡Gall! Esto fue todo Ven como chato a los niños Te voy a acusar Permiso Es el único alumno Que se quedó para recuperar conmigo Y no ha llegado Jofe Aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? Jofe, disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano Estaba estudiando con el novio En su habitación Y yo escuché Echa de esa diva Pa' que pase ¿Y yo qué iba a pasar? Ok Abran sus laptops Cinco maneras de rascarse el culo Número Salta de mi clase Canto a vuelco Yo cuando no estoy haciendo nada Ah, pero cuando me están robando Ya perdiste Ya perdiste Calladito, calladito Dame el celular Dame el celular No, no, no No tengo celular No tengo Dame el celular Te digo que no tengo No me debises Hermano, ¿cómo no vas a tener celular? Hermano, ¿no tengo celular? No, no tengo celular Así, ¿qué tal? Así, mira Kiko ¿Cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien ¿Salimos? Tengo novio, flaco ¿Vamos a salir con ustedes? No Es que extraño tu perfume Mira, hace una cosa Venite Lleva mi frasco Y borra mi número Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé Pero es un dolor que empieza desde acá Desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho Oh, me lo comprime Sube hasta acá El cuello Me aprieta Y me hace llorar, doctor Bien Vas a desnudarte Te voy a revisar Y te voy a hacer una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte el miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Pero, mentir Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talle? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utiliza 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no te va a agarrar un dolor en la espalda Que va al pecho y luego al cuello Qué lindos esos celulares ¿Sí? Uno tiene buena cámara ¿Y el otro? También ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana ¿Ah, sí? ¿Y el otro? También Se ven muy buenos igual ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade ¿Y el otro? También ¡Basta, flaco! ¡Basta! ¿Por qué me decís uno sí y el otro también En vez de decirme los dos? ¡Es que uno es mío! ¿Y el otro? También Permiso Amigo ¿Para qué querías verme? Pasa ¿A qué hora salís vos de tu casa? A las 8, como todos los días Bien Son las 9 de la mañana ¿Vos sabías que de acá desde mi oficina se ve tu casa, no? Sí, allá está La de verde Pónetelo a la vista así, mira ¿Quién es ese que entró a mi casa? Besó a mi mujer ¿Qué le pasa? Yo quería que vos lo vieras Siempre te hace lo mismo Pero hermano, están en mi habitación ¡Qué guacha! Eso conmigo no lo hace Hermano, préstame tu ventanal para mañana a las 9 de la mañana Campeón de tiro, ¿no? Nacional, continental y mundial Quiero que le dejemos un recuerdito a mi mujer 50.000 por tiro 50.000 No, prefiero que me siga poniendo los cuernos Bueno No, no, para, para, para Mañana en la oficina de mi amigo Quiero que le pegues un tiro a ella en la boca Para que nunca más ande besando a otro Y a él un tiro en su parte íntima Para que nunca más toque a la mujer ajena Son 50.000 por tiro Sí, ya sé que son 50.000 por tiro ¡Vamos! Tanto campeón de tiro, tanto campeón de tiro ¿Y tanto dudas en tirar? Para, para un ratito que parece que te ahorras 50.000 pesos, ¿eh? ¿Qué haces, Lucas? ¿Para, en la casa hay fantasmas? No, ¿por? Ah, porque la sirvienta me dijo que sí había Hijo, salí de ahí ¿Por? No tenemos sirvienta ¿Buenas? Sí, diga Ah, oye ¿Me da un sostén para mi mami, por favor? ¿Qué talla? ¿Cómo que talla? ¿No es una talla única? No, no, no es una sola talla Vienen en copas Copa A, copa B, copa C, copa D, copa E y copa F Ah, no Yo no quiero un abecedadio Yo quiero un sostén Así la diferenciamos ¿Y cómo las diferencias? Mira, copa A es algo Copa B, buenas Copa C, caramba Copa D, divinas Copa E, eeeh Copa F, falsas Son todas falsas Mami No hay para ti Ellas en Navidad Ay Dios, no sé qué hacer ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no Porque no tengo plata para comprarme ropa este año Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 Y lo que me puse el 24 para el 31 Sí, porque no tengo plata Ah, pero ellos No sé si tomar el 24 o el 31 O tomar desde el 24 al 31 Gordi ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito Porque tengo a tres vecinos y el plomero detrás de mí Así que, avivate Oye, amigo, ya no aguanto más ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos Sí Y mi papá todo el tiempo está cachete, saca la basura Cachete, limpia la casa Cachete, cierra la puerta Cachete, se estaciona bien el auto Cachete, se apaga la tele Todo el tiempo es cachete Y nunca llama a los demás hermanos Pero tranquilo, hermano La próxima que tu papá te diga Cachete es esto Sí Vos le tenés que decir Cachete no está Y vas a ver que va a llamar a tu otro hermano Eso voy a hacer Claro Cachetes Cachetes, cerrame la puerta Cachetes Cachetes no está Entonces venimos Me decían que yo me muera Sé que tendrás que llorar Maestro, son las 5 de la mañana ¿Dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla IOConferencia Que se da justamente acerca del alcohol Y las consecuencias nevastas para el organismo del ser humano El alcohol que muchas veces rompe con el equilibrio de la armonía familiar El alcohol Como muy mal ejemplo para los hijos El alcohol Que rompe Con la Economía familiar Ah, muy bien, muy bien Muy linda conferencia ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? De mi mujer Que la da en mi casa cuando llegue Aquí van los putas hijos del asalto Que este es una mano ¿Qué dijiste? Ah, ah no wey Lo dije mal No, vamos de vuelta Vamos de vuelta Estoy pidiendo 500 mil dólares Si no, no lo ve más en tu puta vida ¿Qué pasó? ¿Listo? Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Bien ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí, hay momentos que no Bien ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí, hay ratos que no Ok ¿De espalda? También hay momentos que sí, hay momentos que no Ok ¿Este es tu de celta? ¿Esto lo compro? Si quieres sí, si no quieres no ¿Razones por las que mi mami se enoja? ¿Cuando juego con el celo en la cama? ¿Cachetes? ¿Otras noches? ¿Ya es hora de dormir? ¿Sí mami? Y déjame la puerta abierta, eh ¿Sí ma? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en la cama? Dame eso ¿Cuando juego con el celo en el baño? Ay mami ¿Me duele la cabeza? ¿Quieres el cupón? No puede ser, loco No puede ser que cada vez que me lave quieras ir al baño vos No, no, toma Pasa, pasa Y no me subes el celular Sí, me duele ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en el baño? ¿Cuando juego con el celo en la cena? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular a la hora de cenar? Dame eso A ver, ¿qué estás jugando? ¿Es Coddle Time? Acá puedes elegir un montón de dibujitos Entre personajes, paisajes y animalitos Yo estoy coloreando este de Halloween Vas eligiendo los colores Y vas pintando Mira lo hermoso que quedan Y lo mejor es que puedes ponerlo de fondo de pantalla Interesante ¿Mami? ¿Otra de dos mil? ¿De dónde en el celo? Ay, no, no ¿Mami? ¿Qué querés? Ay, qué abudimiento, ¿no? ¿Qué tal si vamos a comprar unas calcudinas? Muy bonito, ¿no, hijo de...? ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz ¡Oye! ¡Respeta, buscar! ¿Qué es eso? Ají Te pongo el huevo en la nariz ¡Oye! Ah, no, ahora le estoy con mi papá ¡Papi! ¿Y ahora qué pasó? En la calle todos me preguntan ¿Qué es esto? Yo les digo ají Y ellos me dicen Te pongo el huevo en la nariz ¿Pero por qué les contestás? Escuchame una cosa Cuando te pregunten ¿Qué es eso? Vuelve a decir No sé, decime vos Ellos te dicen ají Y ahí vuelve a decir Te pongo el huevo en la nariz Y te hace respetar Con eso, con eso no me van a molestar más ¿Qué es eso? No sé, decime vos Ají Te pongo la nariz en el huevo ¡Ah, no! Ahora vamos con Kiko Kiko, ¿me decís por favor cuánto es uno más uno? Bueno, en mi humilde opinión, claro Sin ofender a demás personas que piensan distinto a mí Eh, si nos metemos un poquito más en el tema Y vemos las características y definiciones de cada uno Podría llegar a concluir Claro, en mi humilde opinión Repito, no quiero a nadie hacer que la mar Te pido mil disculpas Eh, bueno Yo creo que estamos en una época En donde la libertad de expresión Cuenta muchísimo más que antes Es por eso que concluyo con esto Diciendo que estos Y como todas las razones son la raíz cual Kiko, se me está portando muy mal Se me para y se me sale Ah, no, si es así yo me voy Y no tengo problema Mami, ¿voy a salir? No tengo dinero No te estoy pidiendo dinero Ni siquiera permiso Te estoy avisando Está bien, no salgo Aló 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 Ayuda, primo, ¿cómo estás? ¿Haz tanto tiempo? Primo, yo muy bien ¿Y tú cómo estás? Nosotros por acá Bien, bien, bien con la familia Qué bueno Qué bueno Me alegro Me alegro Primo, déjame tu número Así te llamo después Ok Toma nota Three Five, five Two 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 Ay, me acordó Kiko ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! Mami Me saqué el 10 en la escuela ¿Hay en serio, mi amor? Sí, tres en lengua Dos en matemáticas Cuatro en geografía Y uno en inglés ¿Qué miras? Nada, nada ¿Cuate? Sí, ¿qué tal, Kiko? Estoy espiando a mi ex desde su techo Está revisando mi Instagram ¿Cómo que espiando a tu ex desde su techo? Sí, pobrecita, todavía no me supera Está obsesionada Cosas que nunca pasan Que le pidas plata a tu mami Y te lo de ¿Mami? Mi amor ¿Me das 100 pesos para ir a comprar un paquete de galletitas? ¿100 pesos? Te doy 500, mi amor, toma Y no te preocupes por el cambio, ¿eh? Que le pises el suelo cuando tu mamá está trapeando Y no te excite Mami, ¿sabes qué? Mami, estabas trapeando y pisé Ay, discúlpame, yo no lo quise hacer No me vayas a pegarte Y no pasa nada Un error lo comete cualquiera, tranquilo ¿Que pierdas materias y no te excite? Mami Sí, mi amor Perdí 6 materias Pero te juro que las recuperé el otro año No me vayas a excitar por eso Tranquilo, mi vida 6 materias la puede perder cualquiera Vamos a la plaza que te compro un helado Así te distraes ¿Quién eres tú? Y dime, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo le quiero a mi mamita ¿Dónde está? Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Angudo Bien pedo ¡Angudo! ¡Angudo! Oye, ¿cuánto es 69 entre 3? No, no se puede, no se puede ¿Por qué no se puede? Porque es solo entre 2, boludo ¿Y ustedes cómo saben eso? Padre ¿Qué pasó, hija? Ay, padre, tengo que confesarle un pecado muy grave Pero contame, ¿qué pasó? Ay, estoy enamorada, padre Ay, hija, eso no es grave Ni mucho menos un pecado Eso es algo hermoso Pero estoy enamorada de usted, padre Ah, bueno Ahí ya se complica la cosa Ay, padre ¿Usted cree que me salve? Hoy te salvás porque tengo dos misas Pero ¿por qué no venís mañana? Bien ¿Algo más que agregarle a tu currículum? Sí Estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo Lo llamamos Contratado Muchas gracias ¿Japi? Hola, mi amor ¿Te hago una pregunta? Sí, obvio Pregúntame lo que quieras ¿Qué es pene? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar este momento Ven, vení que te explico A ver, mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre tiene Y la mujer no No, no, no El burro El burro No, no, no El cura Los curas poco lo usan No, no, no Ahí viene Tu papá Cuando era jovencito Estaba con una chica Que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto Y la abuela dijo Había que enterrarlo Para que su alma no pene No, no, no No me caes No me caes Porque no me gusta la gente falsa Tú tampoco, ¿eh? ¿Sí, riga? ¿Me haces el favor de llamarme a Carepalo, por favor? ¿A qué? A Carepalo Señor, un momentito Si viene a mi casa Viene a tratar a la gente con respeto, ¿ok? Porque en esta casa vive gente decente Gente que trabaja Gente que estudia Gente que le pusieron un nombre Cuando usted quiera llamar a alguien de esta casa Tiene que llamarlo con el nombre Y con el debido respeto que se merece Voy a cerrar la puerta Y usted me va a tocar de nuevo Y después me va a pedir lo que quiere, ¿ok? Sí, señor Dígame que se lo ofrece Hola ¿Fuera tan amable de llamarme a Gustavo, por favor? Sí ¡Carepalo, te buscan! Pasa Adelante Buenas tardes Sí, dígame ¿Usted por qué viene? ¿Qué? ¿Por qué vengo? Vengo por esta porquería de hijo No, 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 para un poco ¿Qué le pasa? Es una criatura Sí Pero la conducta que tiene este hijo de Mir ¡Pum! Ey, 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 maestro, maestro, maestro ¿Qué le pasa? Es una criatura de ocho años ¿Por qué le pega? No le pegue Que no le pegue, que no le pegue Eso decimos porque no lo conoces Este guacho de Mir Pero para un poquito, loco Para un poquito ¿Qué te pasa? Que hay que tratarte a vos, no a él ¿Qué le pasa? ¿A vos estás loco? Ándate, ándate en mi consultorio Ándate dos horas y vení Después yo te busco una solución Ándate, ándate Sí, doctor ¿Pero el pibe? Pero nunca leí la dirección ¡Me estoy hijo de puta! ¡Mami! ¿Ya llegué? Un día llegué de hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido Y le puse mis fotos a todos sus iconos del celular Ahora veamos la reacción de mi mami ¡Cachete! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tienes un cargador, cómpratelo Mami, este es el mío A vos te dan propinas ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que es el a tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon y Magic Widgets Y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía Use esa Una se llama My Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les va a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares O hacerles esta broma a sus familiares o amigos Y ahora mi mami está planeando algo Para que todos sepan que se siente orgulloso de tener una mujer como yo a su lado ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesinato! Asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen arriba las manos y te doy mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto ¡Que no, idiota! O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que al garganta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Porque es un asesinato? Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Y por qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? Es mi trabajo ¿Cuál? ¿Asesinatado? Esa palabra no existe, es inventada ¿Pues todas las palabras son inventadas? Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale, todo sea por... ¡Piedra, papel o tijera! ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la alma, yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya, entonces... ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Es asesinato de novios! Dale play y arranca ¿Qué es eso, mi amor? Un secreto de mujeres, prefiero no contártelo Bueno, vení ¿De casados? Mi amor, pero... Dale, contame, gordito Tuvimos cinco años de novios, ahora estamos casados ¿Por qué no me contás qué hay? No, son cosas de mujeres y me gustaría que lo respetes No, no te quiero, con... Bueno, bueno, bueno ¿50 años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré Vieja, tanto hemos vivido, tanto hemos pasado, tanto hemos compartido Mostrame lo que hay en esa cartera A ver... Te lo voy a mostrar A ver... Cinco huevos Y cincuenta mil dólares Vieja, ¿y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel, ponía un huevo ¿Cómo que...? Oh... Bueno... En cincuenta años, cinco veces, no es para armar quilombo ¿Y los cincuenta mil dólares? Ah, es que cada vez que llegaba a la docena, iba y los vendía ¡Hija de puta! ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado, una casa abandonada, no sé ¡Ay, yo quiero a mi mamita! ¡Cállate! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¿Encontré una lámpara mágica? Soy el genio de los deseos y les concederé un deseo a cada uno Yo deseo volver con mi familia Yo también deseo volver con mi familia ¡Ay, me dejó con sodo! Yo deseo que mis amigos regrecen ¡La concha! ¡Te mató! Hola, mami, buenos días ¿Vos estás borracho? ¡Ay, no puede ser lo último que me faltaba! ¡Dios mío! ¡Estás borracho, decime la verdad! Yo no estoy borracho, mami Yo no tomé nada Yo soy un niño ¡Yo no tomé nada! ¿Vos te pensás que soy idiota? A ver, subí las escaleras para ver si no estás borracho Ahí está, voy a subir a esas escaleras para demostrarte que no tomé nada ¿Ves? ¿Ves? En esta casa no hay escaleras, hijo de... Dejá de rascarte la cabeza que eso da mala impresión ¡Se me pica mucho! Hijo, mañana vamos a ir a la fiesta del embajador y no te quiero ver con la mano en la cabeza ¡Ay, se me pica mucho! ¡Y la vas a tener que aguantar! Escuchame, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Cada vez que te pique la cabeza y te la quiera rascar, yo te voy a decir ¡Discreto! Sí Ahí vos te vas a rescatar y no te vas a rascar más, ¿ok? Ok Discreto Discreto ¡Discreto! ¿Qué más discreto? ¡Si me está picando la cola y me estoy buscando acá! ¿Qué te pasó? Se murió mi papá Sanky, yo estoy aquí para ti Tengo novio ¿Y yo tengo papá? Te vas a ir al infierno ¿O de ahí saludo a tu papá? ¡Andate! ¿Qué? ¿Me vas a acusar con tu papá? ¿Cierto, sí? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, pone tiburones asesinos ¡Ay! ¿De qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente ¡Ah! Las somáticas no me gustan ¡Buenas! ¿Vengo a apagar la luz? ¿Qué? ¿Vengo a apagar la luz? ¿Y si me quieres dejar atrás, la deja a ver, pero es una agencia de Kireira, eh? ¡Listo! Es por eso que la suma de los cartes... ¡Buenas! ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivía en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas Sí Y ganó él Kiko, cuando termines de tomarte el café, vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular Hola, Koti ¿Cómo estás, amigo? Ay, acabo de contar una relación de dos años No, amigo, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, porque no era mía Amigos, es la primera vez que voy a hacer esto Y tengo que admitirles que estoy un poco nervioso Empecemos Bienvenidos al primer Vestite Conmigo especial Elliot Award 2022 Sí, gente, en unas horas me junto con los creadores principales de habla hispana A la gala de los premios Elliot y Rubencito No puede ir mal vestido, tremenda fiesta Así que rápidamente les voy a mostrar el outfit que tengo preparado para hoy Antes de esto quiero decirles que mi color favorito del año ha sido el color verde Así que el traje también es de ese color ¡Empecemos! ¡Epa! Ya tenemos el pantalón, amigos Quiero que miren, me pongo más lejos para que observen bien Es un pantalón estilo muy moderno Vean cómo me queda, me queda suelto Es de cuero, verde Me gusta el pantalón Vamos por las zapatillas Vean lo que son las zapas Muy cool Me gustaron el diseño Quiero confesarles, Ango, ya las usé para sacarme fotos Pero un día nomás Me gusta el diseño de las suelas, miren Vamos a probarlas Tenemos las zapatillas puestas Vean lo que son, amigos Lo bien que se ven Si caminas para la pasarela Un poquito para acá, un poquito para allá Listo, vamos por el suéter ¡Tarán! Amigos, para la parte de arriba utilizaremos un suéter Coyo tortuga, es el que elegí Sería un verde oscuro, turquesa, más o menos Viene cómo va quedando Bien, eh Este es un momento de noche, así que preferí ir un poquito abrigadito Amigos Yo sinceramente no puedo creer lo bien que elegí el outfit El traje verde me queda espectacular Miren, miren un poquito, miren No les puedo mostrar mucho El traje completo lo muestro en Instagram Vayan a Instagram Voy a subir fotos Y voy a subir todo lo que pasa en los Elliot ¡Los amo! No, aquí tampoco 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 ¡Fuera! Tampoco, ya buscamos Bebé Tráeme un vasito de agua de la cocina, porfi No, Rubén, no me jodas Estoy mirando la tele ¡Dale, mi amor! ¡Que no! ¡Andamos! ¿Qué hora es? No tengo el celular acá, no sé ¿Dónde está? En la cocina, ¿por qué? No, no Por nada ¿Me estás llamando? ¡Ay, cómo le gusta joder a la gente cuando uno ve la novela! ¡Aló! El número al que usted contesta quiere un vasito de agua Por favor, diríjase a la laver y sírvalo en un vaso De no hacerlo, su querido esposito podría morir deshidratado ¡Ay, vos vas a morir de otra cosa! ¡Ya, ya, ya, ya! Hola, sí, buenas Nos llamamos del hospital para entregarle sus resultados del coronavirus Ok Nos mantendremos en espera con música Está bien ¡Mami! Hizo un dibujo de la familia Otro más Me encanta en tu dibujo Mi amor, sos un talentoso Se lo enseñaré a papi cuando llegue Le va a encantar ¡Ay, sí! Mamá Yo, papá Y la otra mamá Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación ¡Corre! Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días mandaron a mi teniente a una persecución Y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya, ya Soltame, soltame Soltame un poquito Soltame un poquito ¡Ay, mi teniente! ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos que me debes Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia que te va a poner melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner meditabundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes, a usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy tristísimo, tristísimo Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien, hombre, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste ¡Esa! Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! Y estas son las ocho cosas que odia mi mami Uno Que salga Dos Que no salga Tres Que coma mucho Cuatro Que no coma nada Cinco Que duerma mucho Seis Que no duerma nada Siete Que le conteste cuando ella habla Ocho Que no te conteste cuando ella habla En fin Cosa de más, descuate Mami es en Estados Unidos Mami Te quería preguntar si me puedes prestar veinte mil dólares No ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones y le compro un auto nuevo Si me perdona Ah, pedazos Mami, ¿de América Latina? Mami ¿Me prestas cincuenta pesos para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No Lo único que haces en el día es pedir y pedir plata ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy ¡Ay, no! ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel, ¿no? ¿Cómo se despiden las mamis italianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? Goodbye, dear ¿Las alemanas? ¡Han, me presentan! Ah, pero mi mami Ey, ¿dónde vas? Vení para acá ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te acompañe Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien Hace mucho frío, toma Abrigate, llévate esta campera El paraguas te la puse en la mochila Te pido, por favor, no recibas nada de nadie Acordate que acosan a los niños Los duermen, los violan Y después te encuentro por ahí en el río ¡Ay, no! Ah, acordate de tu vianda Tomá, llévate esta vianda de arroz para el recreo Ya el jugo te lo puse en la mochila Así que no te vayas a mover mucho Porque si no, el jugo se derrama Te pido, por favor, que me termines esa vianda Que no te dé vergüenza Vergüenza es robar, acordate ¿Qué tienes ahí? Uy, tenés manchado de mostaza A ver, te quito No, no, no le hagas así a tu madre Que muchos quisieran tener la madre que tú tienes ¿A ti? ¿Puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas Sí puedes ir a bailar Y sí puedes ir a bailar Seguíte riendo y no vas, pendejo Sí, mami, pensón Ey, ¿dónde vas? Come las verduras No quiero Come las verduras Ay, mami, no quiero Come las verduras Que no quiero No, 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 no le pegues No recurras a la violencia Espera un poco ¿Y qué le dijiste al nene para que coma las verduras? Ah, le dije que si no se comía las verduras No le iba a crecer el pajarito ¿Qué hora? ¿Por qué me pegas a mí? Por no haberte comido las verduras cuando eras un niño ¿Aló? Hola ¿Me pasas un momento con la señora, por favor? La señora está con el señor en la habitación ¿Cómo que señor? Si yo soy el señor Ah ¿Ella está ahí como un señor? ¿Haciendo qué? Bueno Entonces usted ya sabe Ok, escúchame bien lo que vas a hacer Sí Vas a agarrar mi escopeta Vas a entrar a la habitación Y lo vas a matar a los dos Pero señor, yo no puedo hacer eso Y lo vas a hacer porque si no te quedas sin trabajo Pero señor Vas a entrar a mi habitación Y lo vas a matar a los dos ¿Me entendiste? Yo me voy a quedar acá en la línea para escuchar tu confirmación Ok ¿Qué pasó? Entré a la habitación Con escopeta Ok Los disparé a los dos A ella la maté Sí Y el otro salió Codiendo de todo en la piscina ¿Cómo que piscina? Si yo no tengo piscina Señora ¿Qué nombre usted está llamando? Ay, papacito Yo quiero que me jales el pelo Del pelo te va a agarrar mi mujer si seguís acosando ¿Me escuchaste? Ay, mi mujer me jales el pelo Te juro mi amor que yo no sé nada No, 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 no Y ahí se le cayeron todas las hojas Ay, te cuento cuándo salí mejor Vale, Kiko Me estoy quedando sin batería ¿Sabes cuántas veces me quería dado de venchujo para conversar contigo? Mañana me cuentas Bye Hola, Kiko ¿Dónde estás, mi amor? Mami, ¿te acuerdas de aquella joyería Donde estaba el collar de pelgas que te había encantado? ¿Y que querías uno para ti? Sí Bueno, estoy al lado comprando pan Venite rápido, ¿querés? Y cachetes ¿Cómo viene el negocio? Ay, muy mal, hermano La venta de huevos no deja de bajar ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas Hay una gallina mañosa Que todos los días me anda picoteando los huevos Sí Y cuando yo vengo en la mañana Encuentro todos los huevos rotos El negocio de la venta de huevos se me está yendo por el piso Y lo sé más astuto, hermano Andate a la ferretería, don Jacinto Sí Y comprate unos huevos de plomo Esos que se utilizan para la pesca Esos Los pintás de blanco Los pones en el gallinero Y cuando la gallina quiera picotear Se le va a doblar hasta el pico, hermano Y se le va a quitar esa maña Ahora voy ¿Buenas? ¿Don Jacinto tiene huevos de plomo? No, idiota Son reumas Buenas, buenas Hoy amanecimos Rica Sabrosa Deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad Kiko ¿De qué murió? ¿Recuerdas que manejaba demasiado rápido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Pues nos dio una serpiente ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor Los accidentes pasan Mami, es que saqué un uno en el examen Tranquilo, eso se recupera Mami, me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose Bueno, tranquilo, hacelo tu tiempo Mami, me caí jugando a la pelota y me faltó de brazos Bueno, bueno, no te pasó nada, pude respirar Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo Bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me perdoné, ¿por qué no olvidé? Mami, tranquilo, no te vas Mami Mi papi, cuando se lastima cocinando ¿Y cómo viene eso? Si me cortas el dedo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Me toqué ¿Qué? Me toqué el dedo Chupate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corté el dedo No importa, un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre le hace más espesa la sopa Mi mami, cuando tiene gripa ¡Oh! Gripa, maldita, no me vas a matar Son las cuatro y media de la mañana ¡Cachetes! Levantate que el bus te va a... ¡Ah! ¡Me vas a matar! Levantate, levantate Ah, pero mi papi Gordillo, creo que me voy Gordillo, estoy viendo la luz, gordillo Llámalo, chico, para despedirme, mi amor Hijos, ustedes tienen un hermanito en Tierra del Fuego Búsquenlo ¿Cómo que tenés otro hito? Radinia, pisa a D Y a mi madre, son pedes ¡Ah! Radinia... ¡Ah, mi amor, mi amor, no juegues más, no juegues más! ¡Ya mi padre, son pedes! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Te quedó muy rica la sopa, mami? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo No, pero de la sopa, mami Ah, de la sopa, bueno, perdón ¡De la sopa, te estoy diciendo! Muy buenas tardes Bien ¿A los familiares del delincuente que entró por 17 tiros, 4 puñaladas, 3 veces atropellado con 5 costillas rotas? Sí, nosotros Muy bien ¿Le quiero informar que el paciente está estable? Ahora esperamos su pronta recuperación ¡Ay, qué alivio! Doctor Y mi hermano que vino por una caída de bicicleta, ¿cómo se encuentra? Ah, sí Eh, de estudiante de medicina, con pasantías en halfback, a muerto por desangramiento ¿Qué? Y máximas condolencias a la familia Corda ¿Por qué casi nunca hacemos el amor nosotros? Porque me da vergüenza ¿Vergüenza? Sí, soy tímida Si yo nunca empecé a salir con hombres, hasta después de casarme con vos ¿Qué dijiste? ¿Sabe en qué estoy pensando? Uy, miedo ¿Por qué nosotros no podemos ser solo amigos? ¿Por qué somos marido y mujer? ¿Por qué crees que me casé con vos? Para hacerme la vida imposible No, para tener sexo de vez en cuando Ah, o sea que vos querías sexo gratis ¿Gratis? Si me salís carísima, y además nunca crees ¿Vos tenés idea de cuánto vale una mujer como yo? No, pero sé lo que cuesta ¿Qué querés decir? Que es algo que tenés todos los meses y que te dura tres días La regla No, mi sueldo Y me tenés así, a dieta No sé ni de qué te quejas Si nosotros hacemos el amor casi todas las noches ¿Qué? Sí Casi lo hacemos los lunes, casi lo hacemos los martes, casi lo hacemos los miércoles Mira, mira, cállate, cállate Decís que tengo compañía Ya vengo, voy al baño, a solas Anda, paje Espera, ¿en quién pensás, hijo de? Kiko, ¿qué pasó? Mate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada, mi primo, que no puede caminar y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada, de si acaba de nacer Pero la co... Tipos de mamás Rape de sosa Hijo, vení Dime, mamita ¿Me alcanzas el control, por favor? ¿Es en serio, mami? Que ahora a vos no se te puede pedir nada en la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor ¿La que nunca devuelve tu plata? Mami ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? La que me dio mi abuela ayer Ah, o sea, que vos me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses en mi panza Yo que te doy de comer todos los días Yo que te pago la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa O sea, que odio la tecnología Hijo ¿Qué pasó, mami? Vos sabés que yo no soy de tecnología ¿Le contestaste a tu papá, porfa? Toma Gracias ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagas esto, porfa? ¿Qué fe? ¿Documentos? ¿Documentos? Sí, la licencia No, pues acá no se parece usted en nada Acá tiene un ligero parecido Pero no, no me sirve Ahora sí Acá saliste igualito, igualito Qué gusto tratar con gente documentada Cuídate ¿Familia? Y no puedo llevar mi computador en el viaje Ay, mi amor Para este problema yo ya tengo la solución VivaCat es la mejor aplicación de edición Tan solo desde el celular Y nos fuimos de vacaciones Con VivaCat puedes hacer las mejores ediciones Tiene muchas plantillas Esta fue la que más me gustó Elegidas fotos más divertidas Y esto me quedó ¡Te estafaron! Chicos, VivaCat está de fiesta Y está regalando Polaroids, cámaras GoPro y celulares Lo único que tienen que hacer es utilizar una plantilla de VivaCat Y publicar su video en TikTok Etiquetar a VivaCat Latam Y utilizar el hashtag VivaFiestaCat Además, si usan la plantilla que usé yo Que el link la voy a dejar en el perfil Y es la más usada Elijo a uno de ustedes para ganar la Polaroid Ey, ¿Documento de identidad? Ay, los tengo en la casa Usted no sabe que en el código penal Dice que está prohibido salir a la calle sin documento Pero los tengo en mi casa Que era cuatro días detenido por Rosalind No, jefe, no me lleve Mire que mi mamá tiene 80 años Y si se entera que usted me va a llevar preso cuatro días Hoy me va a morir ¿Qué hacemos? Mira, hagamos esto Vamos hasta mi casa Le pregunto a mi mamá Si me deja ir a la fiesta de un amigo Y usted me puede llevar preso cuatro días ¿Vale? Ok, vamos, yo lo acompaño Vamos Listo, llegamos Espérenme aquí Yo entro, pido permiso Y salgo, ¿ok? Va bien, lo espero acá No tardes Una hora después Hermano, tengo más de una hora acá esperándote Apúrate Señor agente ¿Qué? Váyase que mi mamá no me dejó a salir La concha de tu madre de Kiko Mami Que no se hace una pregunta y quiero que me contestes con todas las inseguridades del mundo ¿Yo soy adoptado? Claro que no ¿Puede pensar que si fueras adoptado te elegiríamos a vos? Cuando comes comida que no es tuya Con esto van a caer todos ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? Ay, Dios Chicos ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui Ay, papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único malacostumbrado es el... ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí nada Chá, dame la verdad ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa Pero yo no he sido ¿Pero qué le has sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Te voy a joder! Kiko Hola, pati ¿Cómo te fue? Cama en el pan del alto ¿Cómo es eso? Todo bajo cero Ey, 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 vení, vení ¿Qué pasó? Escuchame una cosa Desde hoy vas a aprobar ¡Uy, gracias! No, este es mío Aprobarte, aprobado ¿Es como? Con gaumat Mira, dame un ejercicio Sentadillas ¡No, matemático! Ajá Mira, pones la app Escaneas el ejercicio Y tenés toda la resolución ¿Qué cosa, no? Muy bien Tienen 30 minutos ¡Listos! Gauma Hace que las matemáticas sean mucho más fáciles ¡Engase el navío! Kiko Vos me sos fiel, ¿no? Pero por supuesto que sí, mi amor Porque tengo algo que dices lo contrario Yo creo que eso no fue un beso, nada más Ella se me asentó Venga, no me abrazó Y me echó por simple Ah, sí Dame el celular Dame el celular Mi amor, te tengo un desafío Si adivinas cuál es el palito más chiquito Te ganas 100 dólares Ok Listo Gracias Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Ay, ¿cómo se llama? ¡Ey! ¡Corte! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 Sí Por eso Despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota Eres un idiota Ponte la canción Eres un idiota No, no, no Que vos Gordo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, Gordo Me duele mucho la cabeza Ay, Gordo Son las 3 de la mañana Dormí No, Gordo No, no Es que me estalla la cabeza Por favor Llama al médico Mi mujer Que está con un dolor de cabeza intenso Dale, lo espero, Doc ¿Dónde es? En esa habitación, Doctor Permiso, eh Sí, adelante Discúlpame ¿No tendrás martillo y clavos? Sí, sí tengo Tome Listo Gracias Discúlpame ¿Qué pasa, Doctor? ¿Tor taladro? ¿Tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí tengo Tome Listo Gracias Perdóname ¿Qué está pasando? Una sierra eléctrica ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo a mi mujer? Nada Todavía no puedo abrir el maletín Buen día, Doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, Doctor Mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón Enséñame tu mano No El otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacéle caso a lo que dice el Doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad Cualquier cosa que te pregunte Acerca de tus sentimientos ¿Ok? Porque si no podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? ¿A veces? Siempre ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido Anoche ¿Anoche? ¿Diez veces? Debería prestarle más atención, señora ¿Pero qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? Mami, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces ¿Me vuelve, Doc? Acá tengo la solución para este problema Daily 2 Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, Doc? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me estoy descargando a Daily 2 Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, Doc De nada Pero págame la consulta, señora Si hay alguien ahí, golpea dos veces Si me quieres hacer daño Da tres golpes Si crees que estoy re buena Da más de tres golpes ¿Qué busca, Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos Sí, sí, ese es ¿Dónde está? Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Está Rubén acá? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota responde una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? ¡No está! Pues gracias ¡De nada! Permiso, inspector Pasa, mi amor Sí, dígame, ¿qué pasó? Inspector, tenemos un problema con el nene Acaba de rendir mi prueba Pero no sé si pasarlo a segundo O dejarlo todavía en primero Ok Hágale otra prueba Yo lo veo y decido si pasarlo o no A ver, mi amor Te voy a hacer preguntas de interés general, ¿ok? Yo te voy a preguntar y vos me vas a responder El inspector acá está viéndonos, ¿vale? A ver, primera pregunta El hombre comúnmente lo hace parado La mujer comúnmente lo hace sentada Y los perros en tres patas ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A miccionar O sea, cuando van a dinar Muy bien Segunda pregunta ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer? Sí ¿Cuándo se casan? El anillo Muy bien Tercera pregunta Cuando yo te digo que la vaca tiene cuatro Y yo tengo dos ¿A qué me estoy refiriendo? A las extremidades inferiores Las patas y las piernas Muy bien ¿Y? ¿Lo pasamos a segundo? Mire, por mí, páselo a sexto Yo me equivoqué en la tres Hola, cuates Hoy les traigo El juego de la gallina Hasta la próxima Ey ¿Qué? Anda a traerme la camisa, las medias y las botas ¿Por qué botas mi ropa? ¿Pero no me estás diciendo que traiga la camisa, las medias y las botas? No, eso te va Siguiente ¿Usted quiere hablar? Adelante Bájate el pantalón Bájate, estás hablando con profesionales ¿Quieres hablar o no? Bueno, bájate Muy bien Inclínate en la camilla, boca abajo ¿Quieres hablar o no? Listo Mañana te enseño la B Hola, doc ¿Me puedo atender? Sí, pase Doctor, estoy muy preocupado ¿Por qué? Siento que tengo una bolita acá en el estómago Que sube hasta el cuello Y baja hacia el intestino No sé qué es A ver, a ver, a la boca Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, doc? Lo que tienes es un pedo confundido Un pedo confundido ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe para dónde salir Eso gracioso, hijo Hijo Dímeme a mí Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor Hijo ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo que queso no Te dije queso no Porque escuché un ruido Anda a ponerme el queso Rápido Sí, mami Ay, pero es muy bolo ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! ¡Nada!